Este, mi familia está plagada de ansiedad, depresión, un pseudo terapeuta fue el que me invitó al ritual de ayahuasca, asegurándome que yo iba a estar muy beneficiado, y me tomó tres años o más arreglar el desmadre que se me hizo, me brotó la personalidad, yo ya traía rasgos de personalidad límite, ahí si me lo brotó, y que soy una manifestación de Dios. Uy, tu megalomanía. Sí, güey, no, no. Manifestaciones mesiánicas, ¿no? Neta, presten atención a todo lo que me pasó. Hashtag sí presten atención. Sí, o sea, porque esto es peligroso, o sea, y empiezo a creer que tengo una misión divina, o sea, empiezo a creer, o sea, tengo la sensación de que soy Dios. La mota es la segunda sustancia que más psicotiza y que más puede generar un episodio de manía si es que ya tienes. Ahora, todos estos niños que tienen como esta inestabilidad tan fuerte que hacen berrinches muy, pero de verdad muy fuertes, o sea, no nada más así de poner. Bienvenidos a Diagnóstico, el podcast donde capítulo a capítulo yo, Octavia Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, les presentaré a un invitado que nos contará sus historias, anécdotas o experiencias relacionadas, o no, con la medicina. Para que juntos conozcamos cuál ha sido el diagnóstico que cambió su vida. Y el día de hoy, en este podcast que hoy por hoy no pueden ver el título, pero es el primer capítulo donde tenemos a dos invitados. Y el día de hoy les quiero presentar a alguien que ustedes primero ya conocían porque son primero las damas. La doctora madrina, la doctora Abby Adame, la cual es psiquiatra, especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Y el invitado de hoy que nos va a contar sobre el diagnóstico que cambió su vida es Emiliano. Emiliano estudió psicología, se dedica al entrenamiento de mascotas en específico de perros, ¿no, amigo? Sí, puro perro. Puro perrillo. Y pues hoy nos va a contar parte de su vida y de un diagnóstico que lo ha acompañado pues desde los 17, 18 años, ¿no, amigo? Más o menos. Sí, sí. Muy bien. Emiliano, como todos los invitados, me gustaría que tú mismo te presentaras, nos hablaras un poco acerca de ti. ¿Cuál es tu nombre? ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? ¿Estás soltero, casado? Cuéntanos una introducción acerca de ti. Sí. Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy Emiliano. ¿Cómo puedo empezar? Me dedico a entrenar perros. Fui diagnosticado con bipolaridad, trastorno de personalidad límite y déficit de atención desde hace ya casi como 10 años. Esto empezó más o menos cuando tenía 18. Y bueno, me dedico a entrenar perros. Originariamente no soy de acá de México, soy de Alemania, pero ya tengo muchos, muchos años acá prácticamente. Vivo actualmente en Cholula y bueno, sí, estoy soltero, chicas. Y también dueñas de perros. Sí, sí, sí. Por si quieren hablarme y contratarme. ¿Y qué otra cosa? Pues ya nos dijiste, actualmente tienes 27, 28 años. Así es. Y bueno, ya por último, ahorita abrí unas redes sociales que están enfocadas en ayudar a personas que tienen igualmente mi trastorno. Bueno, mis trastornos, personalidad límite, bipolaridad, con mi contenido. Yo como tal no ejerzo como psicólogo. Yo estudié psicología clínica en la UTLA. No ejerzo. He avanzado mucho con mis trastornos y bueno, prácticamente ahorita el objetivo de estas redes sociales que abrí es apoyar a gente con mi contenido y que puedan salir adelante con esto. Y bueno, ya creo que sería todo. Perfecto, amigo. Bueno, a la doctora Abby ya la han visto en el podcast que grabamos con ella, pero aún así, cuéntanos, doctora Abby, doctora madrina, como yo la conozco. Hashtag doctora madrina. Hashtag doctora madrina. ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde vives? ¿Dónde das consulta? Cuéntanos todo. Toda la chismecisa. Mira, yo soy Abigail Adame, soy médico, soy especialista en psiquiatría. Hice la universidad igual en la UTLA, aquí en Puebla. En la Puebla, cenizante. Está horrible. Como tengo yo ahorita. Sí, de que todos aquí llenos de ceniza. Hice la especialidad en el Instituto Nacional de Psiquiatría en la Ciudad de México y hice una subespecialidad en trastornos de la conducta alimentaria. Actualmente ya vivo en Puebla y trabajo en el Hospital MAC. Este, doy consulta privada. También doy unos cursos sobre proyecto cuerpo, diferentes tipos de psicoterapia. También soy terapeuta cognitivo-conductual y soy la mejor amiga de Octavio. Ah, para el chisme. La chismecisa nos gusta. Perfecto. Y justamente como nos gusta el chisme, digo, yo sé que aquí le llamo chisme, a algunos más le llamarán storytelling, pero queremos contar la historia para que justamente ustedes se puedan sentir identificados y resolver dudas acerca de diferentes cuestiones, como siempre lo hacemos en este podcast a través del entretenimiento. Y sin más, me gustaría primero aclarar que el motivo por el cual hoy hay dos invitados es porque, si bien yo soy internista y le sé a todo o me informo de todo, hay ciertos temas en los cuales soy débil. Y ya saben, no vamos a caer como otros podcasts donde llevan a sus invitados y no llevan a especialistas propiamente a hablar del tema. Lo digo por ti, Jessica Fernández. No se me olvida todavía lo de la gordofobia. Pero bueno, pues es que fue la verdad. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Lo viste tú, amigo, ese podcast? Un poquito, sí. Bueno, pero no vamos. Por eso hoy traigo yo especialistas. Por si a mí se me valgo, doctor Avi, entre a educarnos. Vamos a corregir. Así es. Pues bueno, cuéntanos, ¿cómo prefieres que te digan Emiliano? ¿Solamente tienes un nombre? Sí, Emiliano. Muy bien, Emiliano. ¿Está bien Emiliano? Sí, sí. Emiliano, ok. ¿A qué edad? Bueno, ¿cuál de estos tres trastornos de la bipolaridad, el trastorno límite de la personalidad y el TDA, cuál de estos tres te diagnosticaron primero? El primero fue déficit de atención a los 15 años. A los 15 años. ¿Cómo fue que comenzaste con este síntoma, con este síndrome, perdón, y con qué síntomas? ¿Cómo fue que tu mamá se dio cuenta o tus familiares? Ok, para esto ya estaba en la preparatoria y pues mis profesores notaban que constantemente no prestaba atención, me divagaba muchísimo, tenía miles de ideas, interrumpía la clase hablando de miles de temas, siempre me ha gustado mucho el conocimiento, entonces si estaba en clase de física le metía que matemáticas, que psicología, y a algunos profesores les gustaba, porque también les gustaba el conocimiento de otros güeyes, me decían, güey, ya cállate, estamos en clase, ya cállate, porque además me levantaba y estaba ahí, y va tomando eso en cuenta, porque ya como que había demasiada energía, eso va para el siguiente trastorno. Y también lo otro que fue un foco rojo para mi mamá, es que podía pasar luego tres días enteros sin dormir, que esto no tiene que ver con déficit de atención, pero por eso me llevó con el psiquiatra. Me llevó con el psiquiatra y para ese entonces, pues todavía no me podían diagnosticar bipolaridad por la edad, me hicieron mis pruebas y ya me dieron el diagnóstico, y bueno, me dieron el medicamento, aunque no me hizo efecto. ¿De qué año estamos hablando más o menos? Pues sí, ahorita tengo 27, y esto fue a mis 15 años, pues no sé qué año. Fue hace 12 años, más o menos, estamos hablando del 2009 aproximadamente, 2011. Yo creo. ¿Y en qué prepa estabas estudiando acá en Puebla? Se llamaba Kambalha en ese entonces, ahorita se llama EPUG, Educación para una Humanidad Consciente. Ok. Está por acá en Cholula. Ok, y ahí fue, y tu mamá de primera instancia, porque de pronto, vamos a decir la verdad, David, para los papás, o en general, hablar de temas de salud sigue siendo un estigma, pero más que un papá decida llevar al psiquiatra, si con él mismo no quiere ir, ¿qué es lo que lleva la decisión a tu mamá a llevarte directamente al psiquiatra? ¿O primero fueron con otros médicos, o quién se lo recomendó? Este, no sé, no recuerdo quién se lo haya recomendado, yo creo que ella ya estaba muy preocupada por sobre todo esta cuestión de que ya... Es el sueño, ¿no? Sí, o sea, eran tres días sin dormir, y mi mamá pensaba que yo estaba jugando, que estaba bromeando, o sea, yo luego le decía, mamá, no tengo energía de nada, solo estaba ahí en la cama, mi mamá, pues, creyó que estaba bromeando, y bajó el switch, para que ella no tuviera electricidad, para decirme, pues, si se aburre este güey, no tiene electricidad, no tiene internet, no tiene nada, pues... A fuerza se va a dormir. A fuerza se va a dormir. Y yo así de, ok, le voy a demostrar, pum, ya daban las seis de la mañana, salía de mi cuarto, ¿qué hubo, mamá? Acá estoy, despierto. Oye, ¿pero tú te sentías cansado? O sea, ¿en esos momentos? No, tenía energía infinita. Dato, dato. Dato importante para el diagnóstico que vamos a ver más adelante, pero en ese punto, tenías 15 años, ¿te diagnostican y te inician algún tratamiento farmacológico? Sí, me dieron el que, pues, yo creo que fue tipo un tradea, un metilfenidato, no lo sé, no recuerdo cuál fue, ya fue hace mucho, pero no me hizo efecto, yo creo que fue por la dosis baja, no lo sé, pero ya por la falta del efecto, pues, abandoné el tratamiento y dije, no, no tengo nada de esto, y ya años después se soltó el desmadre, chingón. Oye, y antes de seguir avanzando, para los que no sepan, me gustaría que la doctora Madrina, la doctora Abby, nos hablara qué es el TDA en términos sencillos o qué significan estas iniciales. Primero, quiero acotar, hace, ahorita que te presentaste, dijiste, tengo estos trastornos, porque son trastornos mentales, no enfermedades. Desafortunadamente, o sea, con las enfermedades, nosotros sabemos qué cosa los causa, o sea, como cuál es la causa, cuál es el tratamiento, cuál es como todo. En psiquiatría no podemos llamarlo así, porque la... Multifactorial. Claro, entonces es tanto lo que traemos en los genes, cómo lidiamos con el ambiente, entonces... Se llaman trastornos mentales, y eso no quiere decir que estés peor o que... No, así se llaman y punto. Bien ahí. TDA, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Es un trastorno donde, básicamente, las personas, niños, empiezan con fallas para poner atención, interrumpen constantemente. Mucha energía, pero aquí tenemos que hacer también la separación, por eso de que si estás tres días sin dormir, no es por el déficit de atención, sobre todo porque si no te cansas, ¿no? Este... También, por ejemplo, estos niños que hacen toda su tarea, pero el día de la entrega se les olvida en la casa. O sea, hacen todo, todo, todo. Ya hicieron las cosas difíciles y un mínimo detalle se les olvida y entonces ya se arruina. Estos niños que constantemente les tienes que estar diciendo bájate, por favor, guarda silencio, y que de verdad, o sea, parece como si tuviera un motorcito dentro que real no pueden dejar de moverse. Entonces, esos son como los datos de que nos hacen sospechar que alguien tiene trastorno por déficit de atención. Ok, ¿y este trastorno déficit de atención comienza siempre desde la infancia o puede comenzar ya en la vida adulta? Fíjate que al ser un trastorno del neurodesarrollo, como el trastorno del espectro autista, hay datos que se ven desde la infancia. Desafortunadamente, pues hay como de estas muchas vertientes, sobre todo hay algo que se llama movimiento antipsiquiatría, no sé si lo habían escuchado, con mis hijos no te metas. Y entonces es que dicen que los psiquiatras o la psiquiatría patologiza un niño normal, pero un niño normal no necesariamente va a estar trepándose a todos los árboles, o sea, claro, sí, uno, dos y atienden las reglas, pero no de una manera tan, tan extrema, ¿no? Entonces es ahí donde la psiquiatría dice, oye, pues es que también hay parámetros de normalidad. Pero sí, al ser un trastorno del neurodesarrollo, empieza desde la infancia. Ok, entonces no es esto de que, ay, yo debuté a los 25 años con TDA. A los 30, no, amigo, por favor, no te diagnostiques, porque ahora ya todo, lo vi en Twitter, ahora ya está de moda como una de tus adscritas mayores que decía, equipo TDA, ya todo le quiere echar la culpa al TDA, te haces responsable de tus cosas. Pero regresando... Esos son los signos, ¿no? Sí, regresando contigo, Emiliano, ¿Tú llegas a vivir de Alemania aquí a México a qué edad? Fue como a los 5 o 6 años que me vine para acá. ¿Y llegaste con tus papás, con mamá y mamá? Sí. Y hasta el momento he escuchado que solamente te refieres a tu mamá. ¿Ellos ya no están juntos? No, se divorciaron. ¿A qué edad se divorciaron? ¿Cuántos años tenías? Igual como entre los 5 o 7 años ocurrió el divorcio. ¿Y por qué se vienen para México? Mi papá consiguió acá en Saltillo un trabajo muy chido, muy bueno, y anduvo acá un rato trabajando. Y bueno, ya sabes, ocurrió el divorcio en algún momento y ya. Él en algún momento se regresó para Alemania. Ok. ¿Y tu mamá por qué acá en Cholula? ¿Por qué acá en Cholula? Bueno, primero estuvimos una temporada ahí en Saltillo y luego en Culiacán. Mi mamá es de allá de Culiacán. Perdón que te interrumpa. Yo estudié la prepa en Saltillo. Bueno, te diría que le conozco, pero nada más estuve ahí como de chiquito, entonces no me acuerdo casi de nada, pero bueno, es bueno saberlo. Pero también estuvimos ahí una temporada en Culiacán, porque mi mamá es justamente de allá de Culiacán. Y ya luego nos vinimos para acá a Puebla, que pues muchos familiares de Culiacán se vinieron para acá a Puebla. Por la violencia. Sí, creo que el motivo principal, como todos sabemos, digo, no quiero usar la palabra en este podcast, pero por las... Por el narcotráfico. Sí, el narcotráfico. Sí, dile, amigo. Sí, por el narcotráfico. No hay censura. Por el narcotráfico preferimos movernos. Mi mamá no quería que nos quedáramos en un ambiente... ¿Y eres hijo único? No, tengo una hermana que igual tiene TDAH y otras cosillas. Ah, y es justamente así. Allá iba esta razón de las preguntas. Aparte de tu hermana, ¿tienes algún otro familiar con un trastorno psiquiátrico? Uf, este... Mi familia está plagada de ansiedad, depresión, y mis familiares de Alemania, sobre todo mi papá, igual traen ahí algunas cosas pesadillas. De hecho, tengo la hipótesis, de seguro has escuchado el término de epigenética. Uh-huh. Tengo la idea de que yo terminé con tantas cosas, mi hermana y así, por la cuestión de que mis familiares vivieron las dos guerras mundiales seguidas. O sea, les volaron la casa, les tocaron vivir muchos eventos traumáticos. No porque Alemania haya iniciado la guerra, ellos nada más generaron el caos, también les tocó a ellos, les tocó parejito. No quiero decir eso, pero... Eh... Pienso que ese estrés que hubo a nivel genético, tal vez, se me pudo... Se pudo transmitir en las generaciones siguientes, porque justamente de mi bisabuelo hasta... O mi abuelo, este... Ya por actos... Mi abuelo lo vi siempre muy normal. Mi abuela también. Mi tío, muy normal. Pero pum, qué curioso. Ya salen los hijos de mi papá y salimos con muchísimas cosas. También mi papá sale ahí con algunas cosas, pero los demás miembros de la familia de allá de Alemania, pues muy normales. Entonces creo que ahí hubo un poco de epigenética. Perdón que me haya salido un poco de tema. No, está bien. No, porque justamente de esto quiero saltarme a la pregunta con Abigail. ¿Los trastornos psiquiátricos se heredan, doctora Abby? Sí, tienen un componente genético y precisamente epigenética son los cambios en el genoma que hace a través del medio ambiente. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un antecedente familiar de trauma, naturalmente va a haber algún cambio en el genoma y eso se puede ir replicando. Los trastornos mentales sí tienen un componente genético. Hasta ahorita la ciencia no ha dicho así como ah, es que en este gen es el gen de la depresión. O sea, eso no, eso es mentira. Pero si este grupo de genes predisponen a la persona a desarrollar depresión, ansiedad, esquizofrenia y así. Y si aumenta el riesgo, por ejemplo, si mi mamá o mi papá viven con ansiedad, con depresión o con, por ejemplo, un trastorno en el abuso de sustancias, ¿es probable que yo pueda adquirir estos trastornos? Sí, eso y lo que decíamos, ¿no? O sea, como no es un solo factor, sino son varios. Y si papá, por ejemplo, tiene ansiedad, mamá tiene depresión, ¿de qué manera me están criando para cómo voy a enfrentar yo todos los estresores del mundo, no? Entonces, tantito la genética, tantito mi aprendizaje, tantito cómo yo voy desarrollando mi apego. Entonces, pum, 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 pum. Además, Doc, haciendo un paréntesis rápido, más al rato profundizamos en eso, un parteaguas que hubo en mi vida, que fue un detonante ambiental que hizo que mis trastornos, fue que a los 18 años fui invitado a un ritual de ayahuasca. ¡Muestro tema! Y, o sea, quiero que en este podcast, y ojalá pueda invitar a más gente, porque ya me trae harto. Están de moda estas sustancias. O sea, sí, funcionan, ayudan a gente que es normal, que no está, perdón que lo diga así, loquita. Yo lo digo de broma, yo estoy loquito. No, y tú te identificas con eso. Sí, o sea, yo me río. Es la apropiación del tema. Si estás loquito, es como, si tienes un diabético, no llegas y le das azúcar, cabrón. Entonces, ahorita se está, ay, no, tú pruébale esto, son drogas que para todos, te va a ayudar y no sé qué. Échales, echarle nitrox a un Mustang que ya está tuneado. ¿Escuchaste Yeshuayama, chamán? Porque lo voy a invitar, te voy a invitar también a ti cuando traiga el Yeshuayama. Creo que apenas me armó toda una bronca. ¿Quién es Yeshuayama? Creo que en TikTok me armó una bronca. Ah, mira Yeshuayama. Ya habíamos arreglado problemas cuando hice el video de la ayahuasca. Y hay evidencia científica. Hay demasiada literatura científica que te dice, si tienes un trastorno, no le juegues a lo aliente y te metas esto. Pero a mí me dijeron, y también quiero decir esto, un pseudo-terapeuta fue el que me invitó al ritual de ayahuasca, asegurándome que yo iba a estar muy beneficiado. Y me tomó tres años o más arreglar el desmadre que se me hizo. Me brotó la personalidad. Yo ya traía rasgos de personalidad límite. Ahí sí me lo brotó. Y tuve una de broncas en la universidad. Y, o sea, me brotó demasiadas cosas. Las amplificó y todo. Y gracias a Dios y el esfuerzo que le puse y demás y los fármacos y mi familia y todo, pude arreglar el desmadre que me hizo. Es en serio cuando digo, me tomó de tres a cuatro años arreglar el cagadero que me hizo la ayahuasca. Y es lo mismo con hongos y también con marihuana. Porque luego la gente me dice, oye, está bien si tengo este trastorno o este otro y fumo marihuana o tomo. Es que estoy muy ansioso, no puedo dormir. No, güey, es que hasta una gota de alcohol te da en la madre. Y yo no lo quería entender. Pero te da en la madre. Te da en la madre. O sea, si quieres salir adelante teniendo trastornos, te da en la madre hasta una sola gota de alcohol. Te da en la madre dormir mal. Tu CBD. Sí, o sea, Escucha su verdad como New York. Y aquí viene el punto. O sea, ya saben que yo siempre he insistido en hablar con evidencia científica, pero yo sé que a ustedes les encanta el chisme. Entonces, pega más cuando un conocimiento se transmite a través de la experiencia. Yo ya se los dije en el video de ayahuasca. El consumir ayahuasca puede ser el detonante para enfermedades psiquiátricas como bipolaridad. Esquizofrenia. Un trisquizofrenia, un brote psicótico, y las personas se mueren. O, por ejemplo, si estás consumiendo algún antidepresivo, un síndrome de serotoninérgico. Doc, ¿por qué no mencionamos lo que pasa cuando tomas éxtasis? Y también está evidenciado. Si tú tienes trastornos del ánimo y te tomas éxtasis, te puedes suicidar al día siguiente por el bajón tan fuerte que te da. Y hay una explicación de todo lo que ocurre a nivel de neurotransmisores, del subidón que te da el éxtasis, y después ya no tienes nada. Y como tienes rasguitos o tienes ya el trastorno depresivo o algo por el estilo, ¡ah, ching! Te vas de aquí. Pero nos gustan, nos gustan las tachas. Llegó el CC, fiesta al 100, every day, every night, éxtasis, éxtasis. Pero bueno, regresando a la historia, te diagnostican TDA, trastorno de déficit de atención, a los 15 años, te dan metilfenidato, no jalas, ¿y qué hace tu mamá al ver que no hay una mejora en ti? Pues, creo que ya andaba algo resignada, este, porque fueron muchas cosas, o sea, no es que digamos que yo haya sido una persona, el mejor hijo, era un desmadrote, entonces ya mi mamá estaba así de, estoy también trabajando, estoy haciendo esto, lo estoy manteniendo, te voy a pagar la udla, cabrón, este, entonces, sí como que fue así de, bueno, pues ya lo probamos, no funcionó, y pues ya lo dejamos así. Y es que sí empezó, es que justamente ya por esa época que me medicaron, me empezaron a dar mis fases hipomaníacas, entonces, ¿a qué edad más o menos? Igual, como por los 16, 17, no me daban todo el día. ¿Fue después de tu medicamento? ¿Inmediatamente después? No, no, es que ya también tenía esas fases, o sea, si ustedes hablaran con mamá o mis familiares les van a decir, no, este güey desde sus 3, bueno, 15, 14 años, tenía sus 4 meses súper melancólicos, súper escuchando música triste, aislado, así, 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 sí, súper emo el güey, súper gótico y demás, y luego le daban sus 4 meses de que me iba al gym, me ponía mamadísimo, me sentía guapísimo, tenía una confianza, de la nada yo pasaba de estar así, en la escuela, a, ¿qué onda? bla, 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 y demás. ¿Cuánto tiempo te tardabas en esos ciclos? si eran varios meses, ven, 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 porque mucha gente tiene la concepción de que el trastorno bipolar es, ay, ahorita estoy súper bien y al ratito ya súper triste, exacto, esa ciclicidad no es trastorno, o sea, una ciclicidad rápida no es trastorno bipolar, o sea, debe haber un periodo al menos de dos semanas donde estés con el estado de ánimo muy, muy bajo, deprimido, y después dos semanas con elevación del estado de ánimo, mucha energía, claro. Y es que justamente creo que por eso también mamá luego pues ya no se preocupaba porque entraba a la fase hipomaníaca, tú ya no me diagnosticaban la bipolaridad, pero yo ya sé como ya retrospectiva y viví esto y todo, decía no mames, pues sí, estaba depresivo y lo hipomaníaco, pues estaba en la escuela y tenía mis 6 meses chido y súper, porque además cuando eres hipomaníaco y tú de seguro lo sabes, ustedes lo saben, de seguro tuvieron compañeros médicos que tal vez eran bipolares y en la fase hipomaníaca los güeyes eran digamos hiperfuncionales, o sea, leían un chingo, los güeyes estaban desbordados de energía, pero todavía eran funcionales, este, con una confianza muy chida, el pensamiento muy rápido, yo a veces pienso que tú vas a entrar como en, no como en hipomanía o en manía, pero es que traes tus ideas bien rápidas. Hace rato, ustedes lo han visto en este, en otros videos de los primeros, bueno, de hace como un medio año que atrás de mí salió un cuadro que ustedes ya lo vieron allá abajo, donde por una parte está el pensamiento muy cuadrado y del otro la fase, ¡fum! explosión, no, yo lo sé, yo creo que yo tengo muchas cosas ahí que la ayahuasca me va a despertar, no es cierto, oye, Xochamán. Oye, pero, perdón, nada más, por ejemplo, en las guardias, cuando, porque yo a él lo conocí cuando él estaba haciendo el R1 de Medicina Interna, todos así fundidísimos 3, 4 de la mañana y Octavio así haciendo sus notas y escuchando música y así de, ¿what? Y luego se me bajaba. Y luego se te bajaba a tu estado de ánimo. Fue por otros factores del estrés. Pero, ajá, o sea, regresando a eso, Doc, o sea, creo que por eso también mamá luego no se preocupaba porque luego no me veía bien, me veía súper bien y era una temporada de meses y este, ya salí de la prepa y todo y ya ahí fue cuando se hizo. ¿Y saliste con unas calificaciones? Sí, sí, sí. Ah, bueno, ¿y en qué prepa estudiaste? En esta, en la que se llama EPU. Ajá. Ok, ¿sales y decides estudiar psicología? Eh, yo lo primero que quería, porque siempre he sido un rebelde, este, primero quería tomar un año sabático. Ok. Este, quería como que viajar, dedicarme a la fotografía porque estaba muy metido en el arte en esos tiempos. Eh, pero me ganó la presión social de, güey, o sea, si haces eso, pues, eres un don nadie, no sé qué. Entonces dije, no, sí, mejor me meto a estudiar y mi mamá me dijo, pues, te ofrezco la UAP, te ofrezco la UDLA. Yo dije, no, pues la UDLA, obviamente. Chico, chico, ¿qué dices? De ahí de lo que vi, lo que me interesó fue relaciones internacionales, humanidades, estudios culturales, porque como les dije, siempre me ha gustado saber, pero de todo, de todo, y psicología. Y yo dije, ok, sí, me encantan las otras, pero no quiero ser un muerto de hambre en caso de que me decida, ay, por esto, espero que lo diga así, o sea, no puedo estudiar algo de humanidades, papá. En psicología sé que no te va tampoco tan bien, pero me va a ir mejor que en las otras, ¿no? y ya me metí a psicología, este, y bueno, ahí, ahí. O sea, fue, fue propiamente la psicología, sin saber que la psicología iba a jugar un papel tan importante dentro de ti. Como te dije, siempre me ha gustado saber mucho de todo, pero sí me ha inclinado mucho a entender, sobre todo, cómo funcionamos nosotros, a entender por qué alguien hace esto, le pasa esto, siente esto. Entonces, sí, también por eso me incliné a psicología y, ajá, sí. Y fue a los 18. Sí. Y a esa edad es cuando comienzas con los síntomas más francos de ayahuasca. Antes de iniciar mi primer semestre de la Udla en psicología es cuando me invitan al pinche ritual de ayahuasca y si yo ya estaba algo loquito, entré a la carrera y se te expandió la mente. Los compañeros de la Udla que vayan a ver este podcast se van a andar de seguro, cagando de risa, perdón, cuando vean esto porque van a recordar cómo era yo en los primeros semestres. O sea, yo entré, tomé el ritual de ayahuasca, fue un viajesazo, o sea, todavía me fui a dormir porque fue tan intenso el mal viaje que tuve, o sea, los gritos, los vómitos que escuchaba porque se ponen a vomitar, ya sabes, para purgarse y demás. Este, me dormí y no manches, imagínate estar drogado y aparte soñar, o sea, es el triple de psicodélico eso. Entonces, al día siguiente despierto pero lo que había vivido en el viaje era que nada de esto era real, que era una ilusión y no sé qué y como que todavía seguía en contacto con la realidad pero empezaron a pasar los días, los días, pum, pum, pum y de repente yo así, güey, esto no es real, me dio lo que se le dice despersonalización, que esto le pasa mucho a los borders, leí eso y también a los bipolares en las fases maníacas, por ejemplo. Entonces yo, llegaste a desconectarte como de la realidad. Sí, del famoso te quedas en el viaje y eso te lo dicen mucho. Es real. ¿Y qué te pasó en eso cuando te quedaste en el viaje? O sea, las consecuencias de esto fue que yo lo que vi en el viaje era que nada de esto era real, que era una ilusión. Todo esto que estamos viviendo. la famosa muerte del ego, que el ego no existe y el yo y lo que dicen los pendejos hippies. Es lo que son, voy a decir las cosas. No, sí, aquí decimos lo que es y por eso fue la razón cuando, o sea, les quiero contar antes de seguir que yo a Emiliano lo acabo de conocer y en persona, pero yo la primera vez que lo vi fue en TikTok. Entonces cuando empezó a hablar sobre, les voy a contar sobre mi primer episodio de bipolaridad, el primer episodio de manía, me gustó todo lo que dije, estaba entendiéndose bien, sabe contar una historia, está desarrollando bien la historia, pero lo que remató fue eso, lo de decir, no sean estúpidos y no le crean a gente gluten free, hippies, que se creen, cállate, acaba primero tu universidad. Que no tienen trastorno. Es que también es eso, o sea, es que no lo viven. O sea, vienes de familia privilegiada, papá, o sea, vives allá en Tulum y no tienes ni un solo trastorno, no tienes ninguna preocupación. No le estés diciendo a la gente que no se meta en medicamentos, o sea, no le estés diciendo a la gente cómo vivir si tú no, no pasas por nada, papá. Escucharon lo batón y todos estos de no se hagan cirugías bariátricas. Cállate, tú vives en Bélgica, ¿qué vas a saber? Sí, pero. Y entonces te invitan a la ayahuasca. Y ya lo que pasó es que en los siguientes días, o sea, yo lo que vi era eso, nada es real, todo esto es una ilusión, nosotros no existimos, típica cosa que ves cuando te metes hongos, peyote, ya regresas, pues pasan los días y yo pues pienso en eso y digo, güey, es que de verdad esto no es real, yo no soy real. O sea, es que imagínate eso, o sea, empiezas a decir, yo Emiliano no existo, nada de esto existe y se sentía como un pinche sueño. Y lo que me pasaba era que se me aumentaba cuando empezaba a pensar en esto que lo trataba de evitar a toda costa durante el día y para ese entonces ya entré a la universidad, pero para eso ya había dejado el ejercicio, o sea, me afectó tanto estar pensando y sintiendo todo esto que dejé el ejercicio, dejé todo, entré a la uni y mis emociones estaban desbordadas, pero bueno, ahorita voy para allá. Cuando estabas en esa fase, ¿tú sentías que seguías como en el viaje de ayahuasca? O sea, no se podría decir que sí, que sí seguía en el viaje de ayahuasca, no como si siguiera literalmente en ese lugar donde lo tomé y todo, sino que en el día de repente recordaba esto de güey, nada es real y nada, o sea, creo que tuve un poco de estrés postraumático, se me elevaba el ritmo cardíaco mucho y tenía esta sensación de que me... Si ahorita yo estoy acá y digo, ok, acá tengo esta pared, acá está esta personita frente a mí y esta otra y estos güeyes existen y tienen su vida y yo tengo la mía y todo esto existe, este micrófono lo puedo palpar, ahí era así de... O sea, como que nada, nada existe. Entonces... Nada existe en el sentido de que lo crees fielmente a pesar de palparlo, por ejemplo. Te lo digo porque... ya voy a sacar mis traumas aquí, literal. Venga, estamos listos. Porque yo a los cinco años me pasó algo que pasa en el libro de It's en donde el personaje del malo cree que todos son... bueno, recuerden que hay niños buenos y niños malos y el malo, el niño malo mata a su padrastro o a su papá porque creía que todo era falso, que nada era real, que básicamente es una despersonalización. Eso se llama psicosis. Ay, ya madrina, pues eso me pasó de niño porque, bueno, no maté a nadie, pero es que yo por un momento decía, ¿cómo sé que esto es real si atrás no lo estoy viendo? O sea, ¿cómo sé que la persona que yo acabo de ver y se salió es real si ya ahorita no lo estoy viendo? Eso es parte del crecimiento. Eso es parte del crecimiento. El crecimiento es una etapa a cinco o seis años es parte del crecimiento cuando nos empezamos a despegar de quién es mamá, de quién es mi vínculo familiar y es cuando empieza la individuación. Y la conciencia de ti mismo. Sí, sí, exacto. Que te sepas. No estaba psicótico, no estaba psicótico. Eso es todo, madrina. Pero bueno, y ya empiezas a sentir esto y qué pasa, ¿qué empiezas a hacer? Pues cuando recordaba eso, pues le decía a mis compañeros, luego, güey, esto no es real. Y andaba todo, me sintió muy mal y luego se reían, pero se sacaban de pedo y me decían, güey, este güey seguro está bromeando, lo sé, yo, güey, real, yo no siento que esto sea real. Y era una, fue esto lo que les digo, fue una pelea de como tres años, el construir, digamos, algo a nivel psicológico. de regresar y de decir, güey, no sabes que sí existo. O sea, es que imagínate qué feo es eso, que de la nada un día tú digas, sabes que yo creo que no existo, creo que tú eres un sueño, creo que todo esto no es real. Es un shock muy fuerte a nivel psicológico y fueron tres años, por eso no tomen ayahuasca, carajo, pero este, fueron tres años de, ajá, fueron tres años de una pelea por apenas. Como por agarrarte de esa realidad que estás construyendo, pero además mientras ocurrió esto, yo no sé si alguna vez vieron estos personajes, el típico vato de la preparatoria o de la universidad que se expone a muchas situaciones de riesgo, que acelera, maneja muy rápido, que tiene peleas con todo mundo, que la adrenalina está full. En lo que me empecé a involucrar muchísimo es que yo agarraba la bici durante el día ahí en la universidad y en la utla pues están estas escaleras y eran como cuatro metros de bajar y yo me aventaba con la bici y sus cuatro metros. O sea, necesitaba sentir constantemente esa adrenalina. No entiendo del todo por qué necesitaba sentir eso, pero necesitaba adrenalina, necesitaba adrenalina, manejaba rapidísimo. Todas las calles, cancholula, las cruzaba a toda velocidad y me valía madres. Por el TLP. Sí. La impulsividad. Me valía madres que me podían atropellar. Yo quería más, quería más y aparte sentía como los músculos se resquebrajaban y eso me daba como un placer de huevo. porque estaba haciendo demasiado ejercicio, ¿sabes? Me sentía súper fuerte en ese sentido y por ejemplo, un día pasó esto. Yo traía primero las orejas intactas, las tenía cerradas. Me jaló la oreja un policía. Niño, apuértese bien. Ya no se cruce si las caigo. Pero un día pasé por ahí, estaba en el primer semestre de psicología con todo esto al límite y dije, ¿sabes qué? Tengo ganas de una expansión, voy a ir a hacer una expansión. Entonces, voy y le digo al güey, o sea, yo con la oreja intacta, hazme una expansión. Me arrancó con el bisturí, yo creo que dos centímetros de carne, un centímetro de carne. Yo estuve gritando y todo, pero estaba tan, con todo tan al límite que aguanté eso. Llego a casa de mamá con esto así, inclusive algunos vecinos me vieron, mi mamá me dijo, güey, qué pedo. Mi mamá ya no sabía qué rayos estaba pasando. Y pensó que lo había hecho porque no la amaba y todo esto y yo no, o sea, literalmente me metí un mega castigo. Y es eso, esos son el tipo de cosas que dice este güey es border. Un día para otro. Es una autolesión. Sí, o sea, yo nunca había hecho algo así, o sea, imagínate, estás ahí. Sí, sacándote la carne. Y yo estaba, estaba así, pero salgo y estoy otra vez como si nada. Sí, no. Porque las emociones estaban altísimas. Igual me expuse a situaciones de sexo, de riesgo, que yo nunca había hecho eso. Me expuse a muchas situaciones que yo nunca hacía y empecé a tener mucho trabajo para mantener mis relaciones porque mis emociones estaban nada. Literal, ahora sí como el meme de la rosa de Guadalupe cuando te vio tu mamá y dice, no cabe duda, hija. Eres emo. No has visto ese meme, sino por aquí va a aparecer. No cabe duda, hijo, eres emo. Sí, sí, Oye, y para ese momento tu mamá sabía que te habías ido a meter a ayahuasca. Sí, pero ella no. Pero nunca la asociaron. Ella nunca, no, pues mi mamá apenas sabía de estas cosas. Mi mamá pensó que iban a pasar buenas cosas porque además confiaba en este pseudo terapeuta. ¿Y cómo llegaste a este pseudo terapeuta? Mira, no, prefiero no profundizar tanto en esto por respeto a su privacidad. Tú sabes quién eres, chinga tu madre. Tú sabes quién eres. Ay, se me olvidó decirte, bueno, no va a contar. Cuando alguien no responde una pregunta, presiona esto y ya no la responde, pero eso significa toques, toques. Te salvaste de la terapia de electrochoc. Pero mira, ahorita te los ponemos y te arreglamos algo. Por ahí anda. Pero bueno, está bien, esta vez no cuenta, pero no, pero es de acá de Cholula. Bueno, ahorita le vamos a contar los toques. ese es el segundo. Es que también ya llegó un punto de mi vida donde más que perdonar me evito conflictos que ya son necesarios. O sea, yo sé que esta persona no tiene ética profesional. ¿Sigue haciendo sus retiros? Ay, amigo, pero puede salvar a muchas personas. Uno mira, él quiere salir mucho en las redes sociales, ya me di cuenta. Quiere, quiere, tienes que empezar a enfrentarte a la polémica, amigo. A muchos me preguntan, oye, ¿cómo le haces? Pues yo les digo las cosas en su cara porque mentiras no estoy diciendo. Y aparte, si tú miedas que te puedan demandar o hacer algo, tú estás hablando desde tu experiencia, desde la legalidad. No pueden hacerte nada porque tú estás hablando de tu experiencia. Como la de la cirugía bariátrica que hace un juicio de valor pero es a través de su experiencia. Entonces tú, cuestionalo, reflexiónalo, pero de verdad legalmente no te pueden hacer nada porque tú estás hablando de tu experiencia y estás demostrando con Pueblas, pruebas lo que está documentado. Entonces no pueden decirte absolutamente nada. Por eso, miren, yo les hago a todos al Piñalim, al Redotex, a la Lobatona, a la Bárbara de Regir, a todos. Y podrán decirme que mis formas no les gustan, pero mentiras no digo. Entonces, pero tu cuestión, porque si ya te quieren meter esto de las redes, tienes que saber que va a haber muchas personas, como si Yesho, no sabía eso, que Yesho Saman se había peleado contigo. Sí, creo que fue él. Este niño que... Cabello largo. Ajá, sí, que anda con su collar y todo. Creo que sí. Pero bueno, está bien, mira amigo, mejor tú dedícate a tu Twitter. Él también lleva conductas de riesgo en su Twitter, no te voy a decir de qué forma, pero nada más imagínense, nada más imagínense. La verdad, amigo, la verdad. Pero bueno, tu cuerpo, tu decisión. Pero regresando, estos dos te meten, confía a tu mamá en este terapeuta, pero bueno, sin decirnos nada, ¿por qué llegas con él? O sea, pensando en que te tratara lo del TDA. Este, sí, y cuestiones personales porque como tú sabes, hay también todo una, para los trastornos hay todo un trasfondo personal. O sea, no todo es genética y que un desbalance acá y que acá, este, sino pues también la historia de vida, o sea, los traumas que traigas pues te arrojan todo esto. Entonces sí fui con él y demás, pero bueno, pasó eso. Llegas, no mejoras y ¿cómo fue que llegan al diagnóstico de bipolaridad? Ok, muy mala pregunta. Entro a la UDLA, estoy en ese primer semestre y pues estoy en todas estas conductas de riesgo y no sé qué madres pasó, llega a noviembre, es que además a mí cuando inicia invierno, nunca mi familia y yo no nos hemos podido explicar por qué me da el bajón. Este, como que el cambio de clima, la falta de sol, Alemania, no sé, o sea, han visto el invierno cómo es allá, o sea, es horrible, por eso no vivo tampoco allá. Este, me dio el bajón y mi mamá ya estaba acostumbrada a los bajones, solo que este bajón sí fue de que no me movía, o sea, estaba pues intacto, este, con ganas de nada y estaba ya pensando en suicidarme. Ya venían de forma muy recurrente las ideas de la muerte, pensaba demasiado en la muerte, entonces, creo que tal y sería bueno ir a matarme, este, suicidarme, y, pero sí fue muy notorio el cambio para mi mamá. Te digo, mi mamá ya estaba acostumbrada y siempre veía como que salía, entraba, salía, entraba, pero, pero casi dijo, ay, y aparte me imagino que estabas como con todo este subidón que nos contaste ahorita de que estabas buscando cosas muy intensas y de repente, o bueno, después de un tiempo ya en tu cama. Y entonces fui con un psiquiatra eso de diciembre, yo creo. ¿De qué año? O estabas todavía en el primer semestre. Ajá, y tenía 18 años. en el primer semestre. Entonces fui con este, bueno, recién cumplidos los 19. O sea, tú, amigo, si eres de telenovela, de élite, de soñadoras de la vida y amigas y rivales. Ahí tengo mi cóctel de mierda, así le digo. Y entonces, ¿vas con el psiquiatra? Sí, voy con el psiquiatra y precisamente me, sí, le platiqué, vio todo y pum, me diagnosticó bipolaridad. Inicié ahí con los fármacos, inicié con el litio, este, no me, no me pegó bien el litio. O sea, igual, este, para los que me estén viendo, estén escuchando esto, es bien importante que si ustedes tienen un trastorno psiquiátrico, sean lo más pacientes posibles con el tema de los fármacos. ¿Por qué? Porque sí, ya, yo sé que ustedes van a decir, es que da efectos secundarios, es que no me está ayudando. Sí, güey, es que encontrar la dosis, el medicamento exacto que necesitas y aún si lo encuentras, puede darte unos efectos secundarios no deseables. Sí. Pero vale la pena, vale la pena, se espera y sí toma unos años, pero de eso, a que no tomes nada y un día sí te mates, cabrón, o algo por el estilo, o hagas alguna tontería que lamentes de por vida, pues sí, o sea, entonces dale chance a los fármacos. Entonces, pues sí me dieron estos fármacos y fueron varios años de mucha lucha, más la otra lucha que tenía de creer que esto ya era real, ¿saben? De reconstruir como esto que se quebró a nivel psicológico en mí y pues ya. Fue ahí. Para este momento, antes de la ayahuasca, estabas tomando algún fármaco, ya no seguías con el metilfenidato, ya no estabas tomando nada. Ok, afortunadamente, porque si no, también pudo haber sido más fuerte por estar, o sea, consumir antidepresivos o en fármacos psiquiátricos con la ayahuasca, también potencializa todo esto. Pero bueno, pasa, te hacen el diagnóstico de bipolaridad y aquí me gustaría, doctora Abby, que nos explicaras en términos sencillos qué es la bipolaridad y cuáles son los tipos de bipolaridad que existen. Bipolaridad es un trastorno del estado de ánimo, entonces, donde pasan periodos de al menos dos semanas con depresión, pero son depresiones súper intensas, o sea, tristeza todo el tiempo, dejas de disfrutar las cosas que antes sí te gustaban, ideas de sentirte menos, ideas de sentirte culpable, alteraciones en el sueño y esto puede ser que duermas poquito o que duermas mucho, alteraciones en el apetito, que comas mucho o que comas poquito y lo más grave son pensamientos de muerte recurrentes y de acción suicida o planeación suicida. Todo esto, todo esto que te acabo de decir, en al menos dos semanas, o sea, debe mantenerse durante dos semanas, esa es una de las fases y la otra es la manía, donde entonces las personas ya no experimentan como fatiga, el estado de ánimo está así como en el cielo, pueden pasar días completos, noches completas sin dormir y no hay señales de fatiga, el pensamiento va muy rápido, se involucran en conductas de riesgo, entonces, por ejemplo, había una paciente que estaba en manía. Doctora, puedo hacer rápido un paréntesis, igual creo que es bien importante que para la gente que diga ahorita si ve el video, para tener cuidado con el tema de los autodiagnósticos, está muy bien si se identifican y todo, siempre vayan con un psiquiatra y que se descarte primero que nada que no tengan problemas hormonales de tiroides, por ejemplo, porque la tiroides puede hacer parecer que tienes depresión, manía, etcétera, o una deficiencia de cualquier vitamina, deficiencia de vitaminas, lo que hablábamos hace rato, un problema derivado que ya llevas mucho tiempo consumiendo sustancias y esto te da un episodio depresivo o algo así, pero es más derivado de sustancias. Y reconozcamos que el psiquiatra también debe pedir laboratorios. Recuerden que antes de diagnosticar un trastorno psiquiátrico se tiene que descartar algo metabólico, incluso, como decías, un problema de tiroides, pero hasta cosas tan básicas que con el simple interrogatorio se puede llegar al diagnóstico, por ejemplo, de un cuadro de anemia. No recuerdo si en uno de tus comentarios o yo leí en apenas el ticto. ¿Deficiencia de vitamina B12? No, anemia, literal anemia por deficiencia de hierro porque nadie le había preguntado al chavo que tenía hemorroides y que estaba sangre y sangre y sangre y obviamente se sentía cansado, sin ánimo, sin ganas, no se concentraba y ya tiene depresión. Y no habían interrogado que tenía sangrados, lo que le provocó una deficiencia de hierro, anemia ferro priva y obviamente, pues al corregir la anemia mejoran los síntomas. Aguas con el autodiagnóstico. Sí, soy, soy yo, sí tengo, soy yo, yo me identifico. Es que sí es bien importante lo que se llama diagnóstico diferencial. O sea, que puedas diferenciar, que se descarte primero todo lo posible que podría ser que traes antes de que te digan no, si tienes bipolar. O sea, si alguien procede directamente a ya meterte una etiqueta, un diagnóstico, aguas, porque pues podría ser otra cosa. Es lo que siempre decimos. Sí, entonces, recuérdense, tiene que armar las piezas, juntar las piezas del rompecabezas para integrar este diagnóstico. Entonces nos decías que son estos ciclos donde hay dos semanas tristeza y dos semanas, bueno, tristeza entre comillas. Como un síndrome depresivo, un síndrome depresivo franco y después se va hacia un estado de ánimo terriblemente elevado. Te estaba contando la historia de una paciente que estaba en manía y entonces el pensamiento en el cielo, bioquímicos, están así terriblemente desordenados y entonces llega con sus, como con sus papeles de la casa y así se los da al psiquiatra y le dice, le regalo mi casa, doctor. Chica, chica, no, 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 tú estás en manía y entonces. Sí soy. Ajá, que venga alguien en manía a regalarme su casa. ¿Qué actos tú tuviste de conductas de riesgo? ¿Y ansias sexuales? ¿Podemos saber como cuáles? Pues sí, obviamente cuando fue, o sea, esto fue a los 18 ya por cumplir 19 pues tuve mi primer contacto sexual sin condón, cosa que yo no, nunca pinches había hecho. Este, o me vi, me eyaculé dentro de esta femina, este, y tampoco nunca había hecho eso, o sea, ponerme en riesgo de embarazar a alguien, yo nunca había hecho esa pendejada. Ok. Y también esa fue otra señal que yo dije, güey, esto está bien. Amiga, date cuenta. Sí, sí, sí. ¿Te estabas dando cuenta en ese momento? De repente me pasaba que yo no, yo me desconocía, pero es que lo interesante de cuando estás límite y límite, límite, sin ayuda terapéutica, sin fármacos, este. Límite y en hipomanía. No sé si estaba en hipomanía. Nada te frena. Eso sí, no lo sé, no lo sé si estaba en hipomanía. Tigo, fue recién del ayahuascazo, de romperme mi madre psicológicamente. Este, ya se me fue lo que iba a decir. Este. De tus conductas de riesgo. Esas fueron, yo las. Estabas al límite. Yo las considero que fueron más cosas de lo límite, porque de manía, este, han pasado también cosas, pero el triple de medio cabronas. Este, ahorita que hablemos ya de cómo he vivenciado la bipolaridad, pues te digo ahí, pues como. Como fue. Como fue. Entonces, son dos pases, la de hipomanía y la de manía. Es depresión, haz de cuenta, es manía, o sea, una manía franca, como lo que te acabo de mencionar. Hipomanía es, sí estás como más elevado, los pensamientos van más rápido, pero eres funcional. Ok. Y depresión. Ok. Y entonces, lo que debe estar normal, lo que estamos nosotros, es eutimia, el estado de ánimo normal, el basal. Ok. ¿Y cuáles son los tipos de bipolaridad? Hay bipolaridad uno y dos. Ok. La bipolaridad uno es como la franca, la que ya se vio un episodio de manía franco, real, y el dos es cuando nunca has tenido un estado, una manía, y entonces todos tus estados maníacos se quedan como hipomanías. O sea, siempre ha sido funcional. Doc, ¿podría explicarle igual, porque muchos seguidores ahí en TikTok, Instagram, me han preguntado, si es posible que coexista, o sea, que te diagnostiquen personalidad límite y bipolaridad, porque algunos no lo creen posible, pero pues, ¿verdad que sí? Sí es posible. Porque una es personalidad y el otro es un estado de ánimo. Totalmente de acuerdo. ¿Les puedas explicar un poco? Una cosa son los trastornos del estado de ánimo, o sea, el trastorno mental, y otra cosa es la personalidad y sus enfermedades o su patología. Igual sería bueno que explicaras, pues, como que es la persona en términos generales. La personalidad es lo que somos, o sea, tú tienes una manera de comportarte de acuerdo a todo lo que, con lo que creciste, todos tus traumas, todas las maneras. Es algo que se mantiene. Sí. Y cuando estás bipolar, precisamente la diferencia es que durante una temporada de tiempo tienes estas características conductuales, estados de ánimo, etcétera. Pero si te das cuenta, en la bipolaridad es el estado de ánimo es el que se ve afectado. Pero la manera, por ejemplo, en la que tú vives el mundo, o sea, personalidad. Claro. Entonces, eso es cuando una persona ya no es funcional en la manera en la que se lleva con las otras personas o, por ejemplo, en límite, o sea, que son personas con alteraciones del estado de ánimo que también por eso dicen, o sea, que tal vez no es posible y muchas veces se puede confundir. O sea, en psiquiatría tenemos que hacer un diagnóstico bien fino para decir esto es un trastorno bipolar de tipo 2 o esto es un trastorno límite de la personalidad porque una de las características principales del trastorno límite de personalidad es la inestabilidad emocional. O sea, estos iban muy reactivos del estado de ánimo. Exacto. Muy raicoso. Exactamente. ¿Y a ti qué tipo de bipolaridad te diagnosticaron? Primero me diagnosticaron la tipo 2, pero, y esto es lo que les digo de la ayahuasca, yo estaba primero en 2, todo lo vivenciaba como 2 y a mis 20 años, dos años después de lo del ayahuascazo me dio mi episodio maníaco. Pasé ya a manía que después ya me diagnosticaron. Le dije ahí a Mariana, oye Mariana, nada más te comento que cuando tuve este episodio pasaron esto y las diferencias con el 2 y el 1 y me dijo, ah, cabrón, tú ya eres 1, ya no eres 2, güey. Porque también es importante aclarar, o sea, tu diagnóstico puede ir cambiando conforme pasen los años y todo. ¿Qué fue la diferencia acá que me hizo cambiar de diagnóstico? El ayahuascazo. Y también, bueno, no fue esto, pero fue principalmente la ayahuasca. La ayahuasca, si yo tenía rasgos de personalidad límite, pum, ya me sacó el trastorno. Ya no eran rasgos. Y si yo era tipo 2 dipolar, pum, ya me lo llevo a tipo 1. Todo lo amplifica, todo lo intensifica. Te saca, si tenías un monstruito, ahora es un monstruote. Y justamente entonces decimos para que sea la diferencia entre 2 y 1, es que el 1 pues tiene francamente el maníaco, pero deja de ser funcional. Exacto. Y justamente tú tuviste tu primer episodio maníaco a los 20, por lo cual, pues yo te conocí en TikTok. Cuéntanos, ¿cómo fue este primer episodio de manía que presentaste? Ok. Primero que nada, voy a decirles por qué ocurrió también. Emiliano le quiso hacer caso a los antropólogos hippies, a los de humanidades de la UDLA, los del movimiento antipsiquiátrico New Age, que las enfermedades psiquiátricas no existen. No, Emiliano, es que tú no tienes estos diagnósticos. Y en ese entonces, además, yo había dejado... Deja de comer gluten y con eso te vas a curar. Sí, no, y además... Secrospitero, con eso te vas a curar. Ve a tu loom. Vete a tu loom. Vete a tu león. Págame 70 mil pesos. Métete un hongo, güey. Solo te falta despertar. Despertar tu conciencia. Despierta tú. Eres ignorante, no has despertado. Nada más te falta. Pero bueno, en esta época, ya me... Fueron mis 20 años, fue mi cuarto semestre en la uni. Ya estabas tomando fármacos. Estaba... Ya llevaba unos años con fármacos. ¿Qué fármacos? En esa época, creo que todavía seguía con litio, con la motrigina, creo que también estaba tomando y no me acuerdo cuál otro. Es que ese ya fue hace mucho. Eso se llaman estabilizadores del estado de ánimo. Y ahorita te podría decir cuáles son estos. Sí, obviamente me acuerdo. Pero el caso es que le hice caso a estos imbéciles. También a esta época ya había decidido independizarme y pues estaba ya tomando más decisiones independientes sobre mi vida. Esto fue a mis 20 años. Yo andaba ahí viviendo solo, ahí en Cholula, trabajando y demás. Este... Dejo los fármacos. No hay pedo. Pasa un mes, pasan dos, termina el pinche semestre y empecé a tener mucho estrés porque también es bien importante aclarar. Para las personas con trastornos psiquiátricos como bipolaridad, personalidad límite, los eventos estresantes que para personas normales sí saben congeniar con ellos y salir adelante con ellos, nosotros al inicio, y por eso es importante el proceso terapéutico, los fármacos, nos dan la madre. O sea, es demasiado para nosotros. Para mí empezar a independizarme, estudiar, ver ahora qué pedo con mi vida, esto, 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 fue mucho estrés y yo creo que eso también hizo que se me activara el episodio maníaco. Entonces termina el semestre y de repente un día despierto y tengo una energía, pero una energía de no mames y además yo me sentía tocado por Dios, ahorita voy a empezar a profundizar más por eso. Empecé a hacer ejercicio de no mames, o sea, de que corría y corría y corría y corría, se me ocurrió emprender mi negocio de paseo de perros o sea, que todavía iba muy funcional, paseaba, este, estaba en el verano, este, este, trabajaba, eh, aún tomando fármacos. No, ahí ya los había dejado. Ya los había suspendido. Precisamente por eso, por eso eso pasó. Y, y ya, este, empieza junio, julio, algo así y yo empiezo a jurar que soy una manifestación de Dios. Uy, tu megalomanía. Sí, güey, no, manifestaciones mesiánicas, ¿no? Neta, presten atención a todo lo que me pasó. Hashtag, sí, presten atención. Sí, o sea, porque esto es peligroso, o sea, y empiezo a creer que tengo una misión divina, o sea, empiezo a creer, o sea, tengo la sensación de que soy Dios, ¿saben? De que soy Dios, soy una manifestación de Dios y la forma en la que yo me probaba que ya no era humano era haciendo ejercicio, pero mamá, o sea, ejercicio de que, de estos güeyes que hacen los, una vez al año estos maratones, o sea, yo corría a diario. ¿Como el Iron Man? Ah, sí, ahorita les voy a decir, corría hasta tres horas, traía además la training mask, no sé si se acuerdan de esa máscara que estaba de moda, que nada más podías respirar, porque no soy esto, tenías que respirar así, corriendo, y yo decía, cada vez que sentía que, que ya no podía más, yo decía, no güey, tú no eres humano, tú eres Dios güey, o sea, tú, tú sigue, hacía esto, llegaba a la casa, pum, me agarraba del tubo, hacía calistenia, pum, seguía y seguía y seguía y seguía, y luego sí venía esta fatiga, física, cañona, pero seguía con energía, y, y no entendía por qué venía. ¿Había fatiga mental? No, no hay fatiga mental. Solo era física, o sea, mi mente estaba así, yo estaba, ya mi cuerpo se tiraba, ya tenía dolores físicos, ya tenía un desgaste articular, ya todo eso, pero mi mente se llega. ¿Y cuántos kilómetros fue lo más que corriste sin parar? Este, pues mira, o sea, es que imagina tres, tres horas corriendo. Con Forrest, con Forrest, este, corre Forrest, no, Forrest Plot, el Forrest, no me voy a andar pesado, o sea, Forrest Go, fuera de broma, porque no, no lo registré y todo, pero tengo fotos, y luego se las muestro, del cuerpo que tenía, o sea, no tenía grasa, no tenía grasa, ahorita me veo mamadísimo y todo, pero estoy mamadísimo, mamadísimo de la otra. ahorita peso 88 kilos, en ese entonces pesaba como 58 kilos, tengo las fotos, se me veían todos los cuadros, apenas tenía algo de músculo, todo me lo chupaba por el cardio, entonces sí, yo creo que ya hacía lo que hacían en maratones y todo, y todo esto lo hacía con la intención de probarme que yo no era humano, y acá viene lo siguiente, acá viene, deja tú que, pues déjalo hacer ejercicio, ¿cuál es el pedo? Ok, el pedo era el siguiente, como yo juraba que era Dios, y que tenía una misión divina, mi misión divina era terminar con la corrupción del mundo, con todo lo que estaba mal, con la debilidad del hombre, con la mafia del poder, con muchas cosas, me han dicho mucho, un viejito que piensa igual, mucho me han comentado en TikTok, que AMLO tal vez también es maníaco, pero en la uni, me empecé a pelear con los profesores, me empecé a pelear con los estudiantes, hay que exigir más, exíjanos más, tenemos que ser estudiantes de alto nivel, la élite, sí, tenemos que ser cabrones, tenemos que tener nada con la corrupción, todo esto, había un antecedente, uno en Alemania que también pensaba igual, ya ven les digo, se activan las genéticas, tenemos que ser los mejores, nada de, ay no, este, dilo, dilo amigo, el caso es que, hasta me tomaron snaps, o sea la gente, no, snapchats, si me tomaron snaps, de cuando me estaba, me levantaba en el salón, y me ponía a pelear con el profesor, con todos, le cagaba, o sea un chingo de la carrera, les cagué la madre, o sea, ellos juraban, que yo era simplemente un idiota, que, pero sabían en la carrera, que tú estabas con mi polaridad, no, nadie sabía que yo tenía trastornos, porque yo no quería hablar de esas cuestiones, en ese entonces, entonces, nadie supo de eso, y, solo creyeron que yo era un imbécil, que estaba armando desmadres, y todo, ¿alguna vez llegaste a pensar, que podías leer la mente? No, pero pues si sentía, que tenía poderes, en el sentido de, wey, yo nunca me voy a cansar, yo tengo, puedo correr, y correr, y correr, y correr, ¿cuál fue lo más catastrófico que te pasó, por ponerte al tú, por tú, nunca te golpearon, no te amaneces? Muchas veces me quise pelear, porque estaba también todo el tiempo muy enojado, o sea, chinga, perdía, y yo creo que esto era también porque no dormía, casi no dormía, y nada, estaba ahí con mi, y ya tu mamá no la veías, no, este, porque yo ya estaba independizado, cada quien andaba con su rollo, este, entonces pues, casi no vio nada de esto, hasta que pues empezaron a pasar más cosas más radicales, ¿como cuáles? Este, bueno, la ceniza se me metió cañón en la nariz, afortunadamente, o sea, agradezco que haya pasado esto, a eso de octubre o noviembre, ya después de como tres o cuatro meses de estar vivenciando la manía en su esplendor, como ya estaba tan cansado, ¿tres o cuatro meses en manía? Sí, estuve todo un semestre, tu cerebro estaba así inundado en neurotransmisores, uff, este, estuve, creo que fueron cinco meses, o sea, esto inició como en mayo, y se terminó como, por noviembre, y se terminó porque regresé a la medicación y todo eso, pero, ¿qué, qué fue lo que me llevó a darme cuenta, güey, algo está mal? Pues, lo que viste precisamente, ya como casi no dormía, como hacía tanto ejercicio, un día iba en la bici, no vi un tope por acá en Cholula, salí volando, mi brazo se estrelló directo contra el piso, y además le cayó todo mi peso, hice mierda el brazo, o sea, me lo, me lo rompí, le hablé a mi mamá y le dije, ma, eh, me rompí el brazo, vienes por mí, y mamá, chingada, madre de mi león, porque, bueno, cuando tienes estos trastornos, esto es algo que se presenta de por vida, y un, eh, tengo un historial de toda la vida, desde morro, de accidentes, de romperme huevos, y ya mamá cuando le hablaba, ya era así de, güey, otra vez, llevarte al hospital, de que ya saben que vas al hospital, o sea, literalmente yo le marqué y me dijo, allá voy para allá, pero, sin antes una buena regañiza de 10 minutos, y, pues nada, me rompí el brazo, ya no pude hacer ejercicio, ya también me estaba dando cuenta, porque me metí en muchas broncas, en la uni, con la gente, con todos lados, yo ya estaba empezando a tener conciencia, de que algo no estaba bien, de que algo estaba mal, este, entonces ya no pude hacer ejercicio, y eso como que me alentó más, eh, y empecé a pensar, güey, creo que algo está mal, creo que, eh, creo que tal vez ando en un episodio, o algo por el estilo, fui a, ahí con un psiquiatra, o uno nuevo, este, Jorge Espinosa, seguro creo que lo, Jorge Espinosa, o algo así, no me acuerdo, está igual en el Ángeles, y le dije, pues sí, me diagnosticaron, sí dejé mis medicamentos, y todo, pero como ya sabes, cuando estás maníaco, o estás hipomaniaco, tú juras que, pues eres puto Dios, en mi caso era literal, yo me sentía Dios, puse resistencia a tomar medicamentos, y todo, pero también dije, no, o sea, ya no puedo, o sea, esto sí se va a volver un problema, entonces empecé a tomar los medicamentos, y ahí que te reiniciaron de fármacos, no me acuerdo cuál fue, Sol, Solpidem, para doble, Sol, Sol, no sé, yo creo que fue un estabilizador del ánimo, muy bueno, porque pum, o sea, de la nada, o lanzapina, quién sabe qué ha sido, pero una semana después, pum, mejoraste, sí, y ya dije, no mames, y nunca pensaron en ese momento, en internarte, hablé con una psicóloga, y le conté todo esto, y sí, le habló a mi familia, y me dijo, tenemos que internar a este güey, mi familia se rió, porque ya también me conocen, saben, pues, lo loco, lo que he estado, se rieron, y dijeron, no era necesario, y realmente sí, o sea, en este caso no, no fue necesario, porque pues, pude hacerme consciente de todo esto, busqué ayuda, o sea, yo mismo hice todo esto, yo mismo como que puse el freno, ¿sabes? eso no quiere decir, que no sea necesario, el internar, y que todos puedan hacer esto, o sea, esto fue una excepción, o que todas las personas en manía, llegan a darse cuenta, porque habitualmente, son quienes, quienes, los familiares, son quienes los llevan para internarse, sí, y aquí me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que lleva? ¿cuál es el principal, o más bien, ¿cuáles son los principales factores de riesgo, o desencadenantes, para que una persona con bipolaridad, se manifieste? Digo, ya nos dijo sobre la ayahuasca, pero ¿qué otros factores, pueden ser el trigger, el gatillo, para manifestarlo? Factores estresantes, este, ¿cómo cuáles? Así como lo acaba de describir, O sea, como me independicé, tenía que hacerlo de la escuela, tenía que ver, no sé, como cuestiones económicas. ¿Una ruptura amorosa? Sí, totalmente, o sea, como todas estas factores, que llegan a generarte un malestar emocional, o sea, eso puede ser un trigger también, el hecho de, este, consumir sustancias, cannabis, es la segunda, la mota es la segunda sustancia que más psicotiza, y que más puede generar un episodio de manía, si es que ya tienes esta predisposición. Pero eso no es mota, pero es natural, no pasa nada. Oye, pues es que la sembramos aquí, estamos entre amigos, es que seguramente se ponen de la que no es buena, de la que no es fina, pero yo les traigo la mera buena. De la que no es hidro. Ah, sí. ¿Y cuál es la principal? El cristal. El cristal. El cristal. Entonces has visto, por ejemplo, en la frontera, este, lo utilizan mucho los traileros para aguantar, pero van manejando y van psicóticos. No, y no solo los traileros, eh, también los médicos, porque vamos a ser sinceros, y más los anestesiólogos, porque como ellos saben la verdad, yo aquí digo las cosas como son, los anestesiólogos son los médicos que más se drogan en los hospitales, porque como saben manejar las drogas, y no vamos a mentirlo. Y las fuertes. Y las fuertes. Y saben, bueno, sí saben a qué dosis sí, a qué dosis no, pero bueno. Entonces, después del cristal es la mota, y hay muchos médicos que se meten esas cosas y otras más por la LP. Y luego, ¿qué sucede? ¿Qué otros? Pero, ¿qué lleva a que una persona con bipolaridad, como él, tenga un brote maníaco? El dejar los fármacos. Ah, claro. Es la principal. ¿Hay alguna otra causa que a pesar de que esté tomando los fármacos, se desencadene un brote? Puede ser como habitualmente las sales del medicamento, así por ejemplo, el citalopram. De este laboratorio tiene una concentración de la sal, y de este otro laboratorio tiene otra concentración de la sal, a pesar de que sean 10 miligramos de citalopram. Entonces también, o sea, si tú ya estás con un tipo de medicamento, no sé, de laboratorio tal, te vas a quedar con ese. ¿Por qué? Porque a veces, por esta misma alteración de concentraciones, puedes tener como una alteración en tu estabilidad. Y qué bueno que lo dices, porque muchas personas, con la intención, yo entiendo que no todos tienen el privilegio de comprar las de marca, o las de patente, se compran las genéricas, y eso está bien demostrado. Los medicamentos psiquiátricos y de neurología conviene mucho más que sean de marca, y que si ya estás con uno genérico, no lo estés cambiando entre ellos, porque puede cambiar, pues no quiero decirlo así, pero sí el gramaje, y entonces baja tu concentración. Esa es la concentración de las... Era lo que iba. Sí, yo de hecho, es algo que quería mencionar, hace rato estábamos hablando de este lugar, o sea, una temporada cambié de patente a lo que nos da el gobierno. Es que también son muy caros. Sí, son muy caros, pero honestamente sí vale un chingo la pena. Y también hay desabasto, luego sí, ahorita hay desabasto de concerta. Es una lata. Pero la verdad es que yo sí noté una diferencia radical, o sea, me sentía como muy apagado, muy ansioso, con los medicamentos que eran los genéricos, los que me daba el gobierno. Este, sí, sí va a sonar feo, pero sí vale la pena invertirle a uno de patente. En tu salud. Sí, o sea, es que es tu salud mental, o sea, o te metes un episodio maníaco, jodes tu vida laboral, tus amistades, lo que sea, o le inviertes algo de lana, lo sé, este y pues, pero si no, pues los del gobierno. O sea, el chiste es, pues sí, tratar de ayudarte. Y esto es importante, o sea, lo digo claramente porque es en estas dos especialidades francas, o sea, también si tu médico te dice, compra este fármaco de patente, hazlo, pero la realidad es que hay otras opciones, en otras áreas, en otras ramas de la medicina, sí pueden ser de genérico, sin que haya mayor problema, porque tampoco hay que hay conflicto de interés, porque va a decir, ahí lo están patrocinando a alguna marca. No, 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 pero en neurología y en psiquiatría. Laboratorio Mr. Doctor. Ojalá, ojalá tuviera, pero si este háganle caso a su médico, había una campaña hace años que lo que tu médico te receta, la llevaba a Chumeltores, ojalá me hubiera contratado a mí, pero bueno, el punto es que esto también, por ejemplo, los cambios en el peso es algo que de pronto no toman en cuenta. Si una persona pesa 60 kilos y está con 100 miligramos de un fármaco, pero sube 80, porque los trastornos. El litio, el litio hacia eso. Que si no es lo mismo dejarle una dosis a alguien de 60 kilos que alguien de 80 kilos, entonces aumentar de peso es un factor de riesgo para que una persona se descontrole. Por ejemplo, lo veía yo mucho en epilepsias, o sea, porque los fármacos que son muy parecidos a los de psiquiatría pasa eso. ¿Qué nos querías contar? Pues precisamente como a mí me gusta mucho el ejercicio, este, y es, he tenido cambios de peso dramáticos por diversas cuestiones, los episodios, o, este, o que empiezo a hacer más masa muscular. Por ejemplo, ahorita te digo, yo pasé de 58 kilos, a luego estaba en 64, y luego fui a 70, luego 70 y algo, y ahorita, y en la temporada estuve en 90 kilos. A lo largo de todas esas distinciones de pesos, pues luego tomo, por ejemplo, que te apina, y la que te apina me ayuda a dormir. Pues de repente ya no me hacía efecto, no me dormían o nada, y yo así de, ¿qué pedo? Pues estará pasando algo, no, pues simplemente fue el cambio de peso, hace que ya esa dosis no te sirva. Eso no quiere decir que se hizo adicto a la que te apina. Que agarró tolerancia, que también quisiera aclarar algo súper importante, o sea, las veces que he discutido con los imbéciles hippies, o los skaters, o toda esta gente de antisistema, antipsiquiatría, este, que se drogan y todo esto, que les encanta andarse metiendo de todo, cuando tocamos estos temas, ellos me dicen, pero tú te metes fármacos, o sea, ¿qué me vas a decir que yo esto no? No somos diferentes. Y yo, wey, mis fármacos no tienen ningún efecto recreativo, o sea, yo tomo estos fármacos, y no es como que ahorita sienta placer, o sienta o alucine cosas. Que estés volando. No sientes como tal nada. Más bien, gracias a eso, no estoy ahorita pensando que soy Dios, cabrón. Entonces, también hay que tener cuidado con esa cuestión, ¿no? Sí, entender que hay una condición, hay una prescripción, una razón médica por la cual te lo estás consumiendo, no como tu tía o tu vecina de, ay, no puedes dormir, CBD. Ay, no puedes, este, tienes diabetes VIH, ayahuasca. Tienes esto, ¿y tú qué eres o qué estudias? Cállate, me caes gordo. Entonces, si no es un médico, cuestionate quién te lo está recomendando. ¿De verdad es alguien que tenga la formación académica pertinente? Si no, dile que no sea ridículo. Y también, por otro lado, dieron que sea un trastorno. O sea, es que es lo más divertido de todo. La mayoría de las veces que yo he hablado con gente antipsiquiatría y todo esto, no tiene ni un solo trastorno. Pero sí existe la gente normal y deberíamos de aclarar eso. sí existe un porcentaje de gente que podrá tener rasgos y muy pequeños. Pero hay gente normal, no han experimentado ningún trastorno y por ende también van a estar diciendo, pues no puedo, güey, estás hablando de tu experiencia, o sea, cállate. No tienes tampoco formación académica, nada, cállate. ¿Sabes qué es lo más horrible? De todas las especialidades que existen, nunca hemos escuchado un antipediatras, antiginecólogos, anticinecólogos. cállate que si hay antiginecólogas, hay algunas de estas radicales feministas. Ah, bueno, pero no. ¿Cómo puede haber ginecólogos hombres? ¿Cómo puede haber ginecólogos? No, pues al rato van a decir cómo puede haber pediatras que no son niños, o cómo puede haber oncólogos que no tienen cáncer. Lo ideal es que, claro, la persona, el médico sea empático, pero sí los hay. Mira, cuando la gente es estúpida, lo hay en todas las ramas. Mi punto es que en psiquiatría tenemos un grupo, o sea, hay un grupo formado que es en contra del psiquiatra. O sea, y es un grupo rudo. Y pesado. Y amplio. Sí, sí, o sea, son mundiales. ¿Sabes de cuenta que en el congreso de psiquiátrico que se hizo, creo que fue en el 2018, 2019, si no vea aquí en la Ciudad de México, o sea, se hace cuenta que estábamos todos en el congreso y afuera la gente así con sus pancartas de que con mis hijos no te metas. Tenían una botarga como de un doctor, pero de un doctor malvado y con su, mira aquí. Toques, toques. con su toques, toques, con su maquinita de teca así de que, ay, que los psiquiatras son el diablo casi, casi. Ay, Dios nos libre. Oye, y en algún momento tu familia se opuso a los diagnósticos, se mostró renuente, no creyó. Mira, no se opuso. Y de hecho, tía, te agradezco un chingo todo el apoyo que me diste, tía Doralis. Este me apoyaron mucho con todo, con los fármacos, con las terapias, me pagaron todo eso, pero si no los estoy juzgando, o sea, entiendo perfectamente su postura. Si pensaban que tal vez luego esto podría ser una exageración de mi parte, este que tal vez solamente le andaba haciendo mucho a la mamada, que me faltaba desarrollar más carácter, etcétera, que te tranquilizara, que me tranquilizara, que era un dramático. No estás deprimido, estás distraído. Te falta echarle ganas a todo ese pedo. Lo entiendo perfectamente. Métete, date un baño. Pero está de pelo, o sea, está bien, pero si algo yo respeto, admiro, y por eso un chingo de familia es que aún así, a pesar de que no creyeran en eso y demás, me apoyaron. Oye, ¿y no te dijeron que fueras primero al psicólogo? Este... Es que ya había sido. Ya había ido un chingo, o sea, de eso ha habido de sobra, terapia psicológica en mi vida. Oye. Es que justo, o sea, deben ir de la mano, pero pues primero el psiquiatra, y ya que descartó todo. Claro, no, o sea, primero toda mi vida fue psicólogos, y ya por ahí los 15, 16, ya me llevaron con un psiquiatra, fue el diagnóstico del déficit de atención, y luego todo lo demás, pero sí ha habido mucha terapia, o sea, sí he hecho mucho trabajo terapéutico. ¿Y en qué momento llega el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad? Ese creo que me lo dieron a partir de que igual me diagnosticaron, creo que fue como a los 20, 21 que cambié. Primero me diagnosticaron bipolaridad, luego cambié de psiquiatra, me mantuve con bipolaridad, y por como se fue desarrollando todo y demás, ahí ya como por mis 20 me dieron el límite. El trastorno límite. ¿Qué cara o qué dato se dio cuenta el doctor para decir, ah, creo que tienes trastorno límite de la personalidad? Mira, es que está bien cagado, ¿sabes? Porque un día veo mi receta, pero ya llevaba varios años con esta psiquiatra, y veo que dice TLP en los diagnósticos, porque en la receta te ponen los diagnósticos, ¿no? Y yo, ¿qué? Trastorno límite de la personalidad, y le hablo a la doctora, ¿eh, Doc? ¿Tengo trastorno límite de la personalidad? ¿Qué pedo? ¿Sí? ¿Le das un chingo? Ya te había dicho. Y bueno, como tengo déficit de atención, pues luego no escucho todo. No me acuerdo, doctora. No me acuerdo, ¿a poco? Sí, ella sí, desde hace como año, año y medio, ya tú lo tienes. Y yo, pues yo creo que lo que ella vio, bueno, no creo, porque no lo comentaba, era pues la impulsividad, problemas para mantener mis relaciones estables, porque luego nos da nuestro ahí síndrome de abandono, las emociones muy altas, ponerme en riesgo, entonces se fijó como que en todos esos detalles. ¿Desde qué tiempo te diste cuenta que tenías sensación de vacío? Como si algo hiciera falta. Como desde los 14 o 13. Sí, y es que siempre estuve, como te dije, muy, muy involucrado en el arte, o sea, y precisamente, acá es lo que te digo de la genética, mi mamá, yo desde morrillo escribía, y hacía poemas, y se los mandaba a las chicas que me gustaban, y todo, era como muy, mis emociones como que eran muy grandes, y él las plasmaba, y precisamente me decía, ay, eres como tu abuelo, como mi papá, también como mi esposo, o sea, como mi papá, este, o sea, eres como ellos, ellos también escribían, y mucha emoción, y todo esto, y sí, o sea, pero desde ahí venía el vacío, y las emociones súper intensas, luego era fotografía, dibujar, este, y todo ahí lo tenía que plasmar. Desde la, ahorita quiero hablar sobre el arte, y las enfermedades, las trastornos psiquiátricos. Están muy vinculados. Sí, sí, bastante. La creatividad. La creatividad. Oye, y, ¿cómo? Sí, eso yo lo sé, por eso ese cuadro de allá abajo, que por aquí va a aparecer, para que lo vean. La risa. La risa y todo. Oye, la, ¿qué es el trastorno límite de la personalidad, para que, para quienes no, no, no lo conozcan? Ok, entonces hablamos sobre que todos tenemos personalidad, tú, yo, todo mundo tenemos. Algunos no tienen personalidad, y son envidiosos. En psiquiatría todo mundo tiene. Sobre todo los médicos no tienen personalidad. Su única personalidad es la medicina. Es la medicina. Acuérdate que, médico que solo sabe medicina, ni medicina sabe. Recuerden, amigos, que el que no encaja, resalta. Ok, entonces, hay veces en la que, la manera en la que nos defendemos del mundo, o la que interactuamos con el mundo, puede llegar a ser difícil, como de congeniar con otros. Entonces, tenemos como diferentes, se llaman clústeres o grupos de personalidades. Entonces, por ejemplo, están los, ¿Cluster B? Cluster B. Aquí, mira, podemos hacer un clúster B. Pero, por ejemplo, los clúster A son más bien aquellas personas que son más retraídos. Este, por ejemplo, eso, espérame, entonces, más retraídos, este, como con problemas para relacionarse, este, o aquellas personas que creen como en estas cosas de las hadas, como en estas cosas mágicas. Entonces, bueno, ese es como clúster A. Clúster B son los narcisos, los límites, los obsesivos, los obsesivos no van ahí. No, los narcistas, según yo, están en el grupo C, ¿no? En los psicóticos. No, no, narciso es B. Es B. Ay, no, es que, perdón, yo lo estoy viendo como, ay, no quiero confundir a nadie, como están los neuróticos, límites y psicóticos. Ah, es que, yo lo estoy viendo como el DSM. Ah, ok. ¿Por qué creen que los invites? Sabía que esto iba a pasar. Vamos a pelear. No, que si yo no, que si yo hubiera dicho esto, por ante un psiquiatra hubiera dicho, no es cierto, estás mal y no llevas. Justo, sabía que este punto iba a llegar y por eso los traje a los dos. Eso, mamonas. Entonces. Sí, no, está bien, yo sabía que, pero no era, no era, no era tu intención, ¿te das cuenta? Y justamente. Claro. Entonces. Con todo respeto, estás equivocado. Con todo respeto. A ver, entonces, no, de los criterios del DSM, ¿vale? DSM. Que es el libro de psiquiatría. Es el libro, el manual diagnóstico psiquiátrico. Ahorita tenemos la versión 5 revisada. Entonces, bueno, son. Cluster B. Narcisos. Cluster B. Narcisos, límite. Y entonces, particularmente, ¿qué es el trastorno límite de la personalidad? Es una persona que tiene dificultad para el correcto manejo de las emociones. ¿Por qué? Porque hay inestabilidad interpersonal. Entonces, ahorita estoy triste, ahorita estoy enojado, luego estoy, no sé, este, furioso, luego estoy, o sea, como van así. Después, hay una sensación de vacío. O sea, real es como si algo hiciera falta y muchas personas, porque también hay una cuestión de impulsividad, muchas personas tienden a llenar este vacío con muchas cosas. Con drogas, con sexo, con alimento, o sea, porque también tienden a ser impulsivos y tienden a autolesionarse. O sea, como conductas autolesivas constantes, pueden ser cortes, pueden ser, incluso algunas personas, algunos terapeutas consideran que tatuajes, piercings, son autolesiones. Pero bueno, eso también ya depende de... Acá no da al presente. Ándale. La manera en la que lidió con el estrés fue así. ¿Tus tatuajes crees que son parte del trastorno límite de la personalidad? No. Afortunadamente no. Si no, estaría todavía más rayado. Realmente, pero creo que eso tiene que ver con la profundidad con la que experimentamos la vida y las emociones y todo. Cada tatuaje que tengo es de una vivencia, un aprendizaje personal, terapéutico, muy, muy fuerte, que digo, es una historia de vida que me tengo que marcar un suceso bien importante. Yo, la forma en la que manifiesto en el aspecto límite, que además sería bien importante que igual eso lo puntualizaras, porque mucha gente luego se confunde con eso. Como además tiene este DH, pues luego estos dos cabrones se mezclan. La impulsividad de ambos. La impulsividad está en los dos. Y está también la impulsividad, si además estás en un episodio maníaco o hasta depresivo, si eres bipolar. Pero bueno, lo que iba con esto es que conmigo se ha manifestado más en conductas de riesgo, o sea, me encanta y a la fecha es. Este, me encanta muchísimo manejar a alta velocidad. Manejar rápido. Este, qué más? Me encantan las artes marciales. los polis. Órale. Me encantan los chingazos, por ejemplo. O sea, yo de hecho, solo porque sé que los impactos en el cráneo tienen consecuencias irreversibles y que yo ya estoy loco de por sí. Por eso no hice americano, no he hecho rugby y no he hecho. Yo quería si yo si hubiera podido, yo me metía MMA y yo tal vez ahorita sería un peleador. O sea, y tendrías tus orejitas de colegio. Tendrías mis orejitas de güey de jiu jitsu, porque a mí me encantan los chingados. O sea, me gusta mucho esa sensación, pero o sea, tú alguien dice esto y otra dice güey, cómo te gusta pelear? No, si a mí sí me gustan mucho los trancazos. Este donde más lo veo? Pues velocidad. Este donde más? Por ejemplo, en mi trabajo que entreno perros, este una de las partes que más disfruto es cuando me traen un pinche perro que me puede romper mi madre o hasta matarme. O sea, perros ya agresivos, francamente. Ahí tengo luego los videos y me encanta. Apenas entrené una que una perra, una malinoa que a todo mundo quería atacar y todo. Y yo feliz ahí acercándole el brazo para mostrar que la perra era una cabrona. Y la perra ahí con el riesgo de morderme el brazo, la cara y yo salgo ahí en el video. Pero además salgo sonriendo. Porque no soy cualquier perra, soy la más perra. Pero o sea, yo solo me olvido así de disfrutándolo. Y en otro video estoy ahí también disfrutando. Y o sea, una vez fui a un seminario de guardia y protección y yo era el único que estaba así de güey, ya vamos a pasar a la parte donde nos muerden el brazo y todo el rollo. Y todos así de güey, qué pedo con este vato. Y yo güey, ya que me muerdan, que me muerdan los perros. Que se armen los pinches chingadosos. Y llegué con el brazo hecho tres horas y yo feliz ahí. Y este, este, entonces, por ejemplo, esa es una parte que disfruto muchísimo de trabajo y que tiene que ver con la impulsividad. Que o sea, hay que aclarar algo importante. O sea, tener un trastorno y medicarte y trabajarlo no es que va a borrarse y que vas a ser otra persona. Tienes que aprender a coexistir, a empezar a tener autocontrol y todo. O sea, pues yo. Pero si te manejas como en estados de ánimo. Exacto. Si no tienes estabilidad. Lo que vamos a hacer es. Exacto. O sea, para que no te metas en riesgo. Porque, por ejemplo, si yo estuviera sin medicamentos, sin todo, yo tal vez diría, no, que sí me muerda y que sí me arranca un pedazo de piel. No hay pedo. Que se dé, que se dé o choco el carro o lo que sea. ¿Me explico? Y aquí quiero hacer un énfasis porque un grueso de mi población, bueno, el grueso de mi población, un grupo, uno de mis targets son las mamás. Mi hijo tiene eso. Es muy de esos en la escuela. Lo voy a llevar. Señora, si usted decide no le haga caso un video de YouTube, mejor vaya con un paido psiquiatra, porque es muy poco conocido esta subespecialidad de psiquiatría. Los psiquiatras de los niños son los paido psiquiatras. Entonces, busque un paido psiquiatra. Si es que usted considera que su hijo tiene trastorno del espectro autista, trastorno de déficit de atención, trastorno límite de la personalidad, bipolaridad, llévelo con el psiquiatra. Y esto me lleva al otro punto. Él decía que le diagnosticaron TDA por la edad, que no podían diagnosticarle bipolaridad. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto? A la bipolaridad, ¿a partir de qué edad se puede diagnosticar? Y también el TLP. Ok. TLP es más sencillo de responder. La personalidad no termina de formarse, forjarse hasta después de los 21 años. Entonces, antes, si hay rasgos, porque claro que todos los adolescentes, por ejemplo, ya empiezan a manifestar rasgos, se ponen el diagnóstico. Rasgos límite de la personalidad en formación, porque todavía no está forjada esa personalidad. Después de los 21, si continúas con estas conductas, entonces ya... los diagnósticos hormonales que la adolescencia y todo eso. Andale, entonces, bueno, eso particularmente de la personalidad. Ahora, vamos a remontarnos un poquito a la historia de la psiquiatría. El diagnóstico de trastorno bipolar en niños sí existía, pero justo empezaban a chocar, porque se hace cuenta que psiquiatría realmente bien estudiada, más o menos empieza a partir de los 50. O sea, no tenemos mucho. Si lo comparamos, por ejemplo, con la cirugía o con la medicina interna, o sea, es muy reciente. Entonces, antes sí se diagnosticaba, pero precisamente era esto como de muchos niños que hacen rabietas, que hacen berrinches grandes, los diagnosticaban con trastorno bipolar en la infancia. Entonces dijeron, no, este diagnóstico no es, porque no es posible que todos estos niños tengan bipolaridad. Y luego se daban cuenta que cuando crecían estos niños, ya no tenían estas características. Entonces, en el DSM-5, salió un nuevo diagnóstico que se llama trastorno de desregulación, no me acuerdo bien cómo se llama. Trastorno disruptivo. Disruptivo, ándale, disruptivo de la... no me acuerdo. Entonces, ahora todos estos niños, que tienen como esta inestabilidad tan fuerte, que hacen berrinches muy, pero de verdad muy fuertes. O sea, no nada más así de poner... Ahorita no me acuerdo, pero es DMDD, se llama el acróstico. Entonces, ahorita por eso, o sea, se reserva el diagnóstico de trastorno bipolar y si empiezan a dar estos datos, entonces, ahorita te voy a dar el diagnóstico para que lo pongas. Este... Se diagnostica como un DMDD, que no me acuerdo. ¿Y a partir de qué edad es esto? O sea, a partir... Yo sé que es variable, pero a partir de qué edad se podría decir que la persona... O sea, que sí cumple que los de bipolaridad. ¿18 años? Pues, probablemente a partir de los 15, más o menos, ya se pueda... Pero, por ejemplo, en el instituto yo vi una paciente que tenía 8 años y que estábamos seguros, o sea, digo, por los criterios teníamos que diagnosticarla con este DMDD, pero estábamos seguros como se comportaba que iba a ser un trastorno bipolar. Solamente que te digo, los criterios a veces nos tienen como muy amarrados porque necesitamos como... Y eso es algo de las cosas que no gustan de la psiquiatría, porque tenemos que como que encajonar a las personas en un diagnóstico. O sea, claro que la psiquiatría tiene todavía sus fallas, pero pues es de todas las ramas de la medicina. Y la ciencia se sigue perfeccionando. Es la última, es la última. Y fue a partir de la Segunda Guerra Mundial. Pero, por ejemplo, todas las ramas ginecología y así, o sea, desde cuando... ya teníamos más tiempo. Exactamente. Y de ahí el estigma. Oye, amigo, y te diagnostican TLP y volviste a dejar en algún momento los fármacos. No, solo esa vez, a mis 20 años que tuve el episodio de Maníaco. Esa fue elección suficiente para no volver a andar haciendo tonterías. Oye, ¿y en algún momento has sufrido estigma por estos trastornos psiquiátricos? ¿Recuerdas alguno que más te haya marcado? Claro, son varios. O sea, para empezar, si tú hablas, pues ya saben, con los pendejos antipsiquiatría, siempre te van a decir que no tienes nada, que tal vez solo te falta carácter, este, que tus enfermedades no existen, este, que deberías de rebelarte contra el sistema, pero, o sea, te ven como alguien que no piensa por sí mismo, que no tiene criterio propio, que no se informa, que tal vez están en una secta, que sería la psiquiatría, este, cosas del estilo. Como también me han tocado personas, pues que solo piensan, pues si estoy en medio de algo depresivo, o algo así, y lo comento, este, personas que me dicen, no, pues tal vez solo te falta echarle un poco más de ganas, este, pues, está cabrón, Y en el negocio, ¿no? Con los perritos. No, afortunadamente no, o sea, igual, este, la neta, yo llevo como unos dos años ya con ganas de abrir este proyecto, eh, que es saber de, hablar de mis enfermedades mentales, de mis tres trastornos, para precisamente, poder ayudar a la gente a salir adelante con estos trastornos, pues, mostrarles que no están solos, y que sí pueden, no solo ser funcionales, sino que pueden hacer cosas muy chidas, pueden ser extraordinarios, esa es la perspectiva que yo tengo, porque luego sí se nos da un panorama muy, muy, poco alentador, muy poco alentador, que toda la vida vas a tener relaciones así, que te va a afectar en la chamba, y no es cierto, o sea, pero cuesta mucho trabajo, o sea, yo llevo más de 10 años en terapias, en fármacos, o sea, ha sido todo un proceso, y por eso ya ahorita dije, ¿sabes qué? no estaría mal, pues, ya hablar de mi experiencia, este, y tratar de demostrarles este panorama positivo, pero a lo que voy con todo esto, se ha respondido a tu pregunta, es, este, me daba miedo abrirme en redes sociales, sobre todo por mi trabajo, y que alguien dijera, no mames que le voy a dejar entrenar mi perrón, wey, maniaco, o algo por el estilo, pero dije, pues, empecé a ver, empezó a haber una muy buena recepción por parte de la gente, y además ya tengo, pues, toda una trayectoria, y ya he mostrado, este, con hechos, pues, si yo seré el enfermo mental, y todo este rollo, de los trastornos y demás, pero llevo años trabajando, o sea, lo que, yo quiero aclarar esto, para que lo tengan en cuenta, yo dejé mi casa a los 20 años, mientras estudiaba, mientras hacía servicio becario, me mantenía, trabajaba, abrió un negocio, estaba en forma siempre, trataba de comer sano, jamás estuve en mala forma, este, e hice todo eso simultáneamente, mientras tenía trastorno bipolar, mientras tenía trastorno de personalidad límite, y mientras tenía déficit de atención, con todo eso, logré hacer, hasta donde estoy ahorita, en estos días, o sea, abrí un negocio de paseo, de paseo de perros, y tenía hasta mis empleados, este, entonces, eh, pues, si hay un estigma muy grande, y claro, si hay que tomar precauciones, pues, yo también tomaría mis precauciones, y si sé que una persona tiene cierto historial médico, psiquiátrico, pero lo tendría, si la persona no se ha atendido, está en crisis, si yo sé, pues que la persona no ha buscado ayuda, es muy distinto a eso, a alguien que ya lleva más de 10 años, que ya tiene toda una trayectoria, o sea, ya he logrado mantener una estabilidad, o sea, precisamente hace rato hablábamos, de la responsabilidad tan grande, que tenemos, al mostrar este contenido, y tocar la vida de personas, que tienen trastornos mentales, porque es algo fuerte, entonces, yo no tendría los tonates, de ponerme a hablar de esto, y decir a la gente, si se puede wey, si échale ganas, en cierto modo, siempre y cuando estás medicado, en terapia, esto, también tienes que echarle ganas, si no tuviera mi propia vida, ya como testimonio, de que si se puede cabrón, o sea, si puede ser un chingón wey, o sea, no solo vas a empezar, a tener una emoción estable, vas a poder empezar a dormir, relaciones estables, no wey, vas a poder hacer cosas bien, bien, bien chingas, wey. Y esto es importante, sobre todo, para quitar el estigma, de las enfermedades psiquiátricas, no estamos hablando, ahorita de bipolaridad, pero también está en la depresión, está la ansiedad, está la agorafobia, y varias condiciones, incluso médicas, tal vez, hablando de epilepsia, de diabetes, de otras enfermedades, que si se puede, siempre y cuando, se esté bien controlado, de la enfermedad, y se acerquen a expertos, no a personas charlatanas, porque lo veo también, desde la diabetes, cuantas personas, no, es que ya tiene insulina, ya no va a poder trabajar, o niños con diabetes tipo 1. Pero también deberíamos mencionar, que muchas personas, que han hecho cosas extraordinarias, en la historia, atletas, personas que han descubierto cosas, en el arte, en el arte, física, genios, tenían a fuerza un trastorno, y aún, sin estar diagnosticados, sin estar medicados, hicieron cosas muy, o sea, imagínense si ahora, hubieran estado medicados, o que a la fecha, ahorita son CEOs, están con posiciones muy chidas, no niego, que también está al otro lado, gente totalmente, viviendo una vida de sufrimiento, totalmente disfuncionales, pero o sea, quiero mencionar ese punto, para aclarar a la gente, o sea, también hay gente, de verdad, o sea, los pueden investigar, busquen personas, con enfermedades mentales, obviamente verifiquen las fuentes, y hay, este, personas, muy cañonas. ¿Quién en el arte, con un trastorno psiquiátrico, es tu, Bango, háblanos, para las personas, que no se, por cierto, no sé si lo aclaré, en algún momento, yo estudié psicología clínica, pero no ejerzo, y no terminé la carrera, me faltó el servicio social, y eso, sí lo aclaro muy bien, para que la gente, luego no me venga a decir, dame consulta, ¿qué andas diciendo acá, deja tú lo de las consultas, que andas tú hablando de todo esto, si, si mi psicólogo eres, pues yo aclaro, que no ejerzo, pero tuve todas las materias, las prácticas y demás, pero no ejerzo, o sea, yo me deslindo, en ese sentido, yo no voy acá a andar diciendo, no, si soy psicólogo, ejerzo, y por eso digo todo, no, yo sobre todo estoy hablando de mi experiencia personal, mi trayecto, mi carrera, y pues lo que me ha funcionado. Oye, ¿y qué, y qué, estas condiciones, te llevaron, a no titularte, o por qué no te titulaste? Eh, no, realmente, y hace rato dijiste un término, que ahorita te vas a reír por eso, era ya tanto, que estudiar, que prácticas, que servicio becario, que pasear perros, cuatro horas al día, y aparte, pues luego les enseñó en los videos, traía de 12 a 14 perros, traía pitbulls, traía, caminaba muchísimo, era, aparte hacía deporte, aparte, o sea, era mucho, y mucha gente igual, pues me presionaba, y yo aparte con mis trastornos, le decía, güey, si le meto una cosa más, me voy a, me voy a meter en una bronca, y además, empecé ya desde ahí, a desarrollar el síndrome de colon irritable, lo dijiste eso hace rato, yo tengo colon irritable, y ha sido, pues de tanto estrés, que he tenido en estos años, o sea, no, no es algo que porte con orgullo, pero o sea, si es, mi estómago, tiene, está muy mal, y ha sido por tanto estrés, de tanta chamba, que le he metido, entonces, por eso no acabé la carrera, o sea, ya era demasiado para mí, si planeo acabarla, porque me caga, me caga ser una persona, que no termina las cosas, que las deja iniciadas, esto no es límite de la persona, no y aparte batalla mucho, porque el TDA, tampoco permite terminar tanto, tuve semestres muy difíciles, porque no estaba medicado con el TDA, y también quisiera hablar de eso, en un momento en el, en este podcast, o sea, como si cambió mi vida, tomar la dosis indicada, para del medicamento, para el déficit de atención, y como arrasé en la universidad, o sea, cambió mi vida, porque antes era de que, era este wey, que le cagaba al salón, porque preguntaba 10 veces, que acababa de decir el profe, me lo he explicado, o sea, profe, me lo puede explicar otra vez, me va explicando, y yo, estoy pensando otras cosas, profe, me lo puede explicar otra vez, y otra vez, y otra vez, imagínate wey, o sea, no, no, o sea, cagante eso, y pues tenía malas notas, y me costaba mucho trabajo eso, este, entonces si el medicamento, del déficit de atención, me ayudó, pero también eso, neta, el déficit del metilfenidato, sí, el metilfenidato me ayudó, o sea, nuevamente, váyanse a diagnosticar, si lo tienen sí, y vean qué medicamento les queda, no porque sea metilfenidato, les va a quedar bien a ustedes, este, pero habías empezado con él, y después lo dejaste, sí, ah, qué bueno, qué pregunta, TDA, es que es, o sea, vivencié muchas cosas en estos años, en diciembre de 2017, se murió uno de mis perros, y esto, pues se los comparto, esto es muy de TLP, yo tengo un vínculo muy fuerte con los perros, fue el primer perro que se me murió, y literalmente se murió en diciembre, y para cuando fue Navidad, pensé en tal vez suicidarme, no lo intenté, pensé, estaba muy asustado, me llevan con el psiquiatra, hablé con él, no sé si por esta razón lo hizo, por algunas otras, me subió el aumento, me aumentó la dosis del metilfenidato, y aparte de que me ayudó muchísimo con la depresión, o sea, tuve estas mejorías cañonas, este, en mi vida, en el ámbito académico, pasaron los meses con este aumento de dosis, pero cuando eres bipolar, este, tienes que tener muchísimo cuidado, con la medicación de déficit de atención del metilfenidato, porque como es un estimulante, te puede brotar, es un estimulante, pero no, no, no como la ayahuasca, o sea, por favor si aclaremos, porque luego dicen, ya ves, él dijo, esa cosa te estimula, entonces si te estás drogando, ya viste, si te drogas igual que yo, ay, que si usted se mete más su Coca-Cola, se droga más con sus represas, caí, su cocaína, pinche moto, no sé, pero o sea, el caso es que, pasaron unos seis meses, y de repente otra vez ya estaba haciendo un chingo de ejercicio, y le hablé a mi psiquiatra, le dije, psiquiatra, este, me acabo de ir a la malinche, acabo de regresar, estoy haciendo ejercicio, me siento muy bien, este, y me dijo, wow, wow, creo que soy Dios, creo que soy un santo, pero ya voy para arriba, pero ya voy para arriba, no, y mi psiquiatra decía, wow, déjalo, y algunos van a decir, como, como que te cortó la medicación de putazo, esa fue su decisión, yo estoy bien con ello, mi psiquiatra me dijo, de tajo te lo quitas, y si, este, me afectó, este, me, me dio en la madre un poco las primeras dos semanas eso, pero era eso, o que te vayas a la mañana, y otra vez tuve una baja en la, en la uni, este, en muchas cosas, neta si afecta mucho, que era Marianita, si, o sea, si afecta mucho, este, tampoco no tener el medicamento del déficit de atención, al menos en mi caso, este, si tienes, pues déficit, este, pero si casi me dio un episodio, entonces fue gracias a, a este 2019 que se va tu perrito, fue en el 2010, 2017 se me va, y en 2018, inicio con este aumento de dosis, y seis meses después, por mayo, verano, este, casi, casi, y esto me lleva a esto, cuáles son las opciones de tratamiento, cuál es el estándar de oro, ya saben que esto no es receta médica, para que no empiece, pero para saberlo, y de pronto pueda, las personas sentirse identificadas, cuál es el tratamiento de elección en el TDA, el tratamiento de elección en la bipolaridad, y el tratamiento de elección, y el trastorno límite de la personalidad. Déficit de atención, tenemos los estimulantes, y los no estimulantes, desafortunadamente en México, casi siempre hay desabasto, entonces puede ser como metilfenidato, o lisdexanfetamina, que se llama vivance, entonces, pues básicamente esos, y medidas conductuales, para trastorno bipolar, son los estabilizadores del estado de ánimo, antipsicóticos, no porque las personas tengan psicosis, acuérdense que en psiquiatría, los medicamentos, como bien lo dijo Emiliano, son dosis respuesta, o sea, hay que también tener como, un poco de paciencia, en lo que te empieza en el medicamento, Iván, exacto, entonces, puede ser también antipsicóticos, y antidepresivos, pero, o sea, precisamente no, o sea, hay que tener mucho cuidado, si por ejemplo, a cualquier persona, con únicamente depresión, le puedo subir el medicamento, muy muy rápido, a una persona, con trastorno bipolar, hay que subírselo, pero mira, así casi milimétricamente, porque, estamos hablando, de estabilicios de membrana, del estado de ánimo, perdido de membrana, si tuviéramos en biología, este, como litio, no, del estado de ánimo, de lo que te estoy mencionando, es de los antidepresivos, o sea, de los que si hay que tener, mucho más cuidado, ok, y por ejemplo, con litio, hay que tener cuidado, con los niveles, en sangre, y también valproato, los niveles de valproato, en sangre, este, y ahí también, también nos damos cuenta, si la persona, ya no está funcionando, porque, a lo mejor, subió de peso, a lo mejor, la dosis es insuficiente, o sea, ahí nos vamos, está interactuando con otro fármaco, ahí nos damos cuenta, en los niveles de sangre, por eso el psiquiatra, claro que manda laboratorios, claro que manda laboratorios, y, bueno, eso. Y una pregunta muy frecuente, ¿y en el TLP, hay algún tratamiento, o solamente es terapia conductual? ¿Quieres contestar? O sea, está evidenciado, que los fármacos, pueden ayudar, pero la verdad es que el TLP, sí es como un trastorno pesado, o sea, como que el fármaco, no te va a ayudar, en tu TLP, como lo haría, porque se aplican, creo que los mismos, o sea, mis estabilizadores del ánimo, me ayudan, mi TLP, se coayudan, como también el medicamento, del déficit de atención, podría ayudar, con las cuestiones depresivas, y algo así, porque te estimula un poco más, a lo que voy con esto, es, la relación del TLP, y tus fármacos, ajá, este, como que no hay, se ha visto que, cuesta más trabajo, que un fármaco, ayuda en TLP, como que ayuda, hasta más, creo, la terapia, este, pero, ajá, pues eso. ¿Qué dice la evidencia? Es mejor, o sea, tiene como mayor eficacia, el, la terapia. En el TLP. En el TLP, pero, como bien dices, o sea, es un trastorno de personalidad, que, sí puede llegar a, a incapacitar a una persona, por ejemplo. Entonces, o sea, eso es real, no es que la persona se esté haciendo, o esté fingiendo, o que cada vez que te diga que se quiere morir, es para manipularte. Ojo, no es para manipular a las personas, realmente se sienten tan mal, que la única manera en la que interpretan que va a terminar todo ese sufrimiento y todo ese malestar, es si ya no viven. todo mucha risa, y mucho, ajá, este, nada más quiere manipularnos hasta que el güey ya se mató. Exacto. Y ahí sí ya le bajan a sus tonos. O sea, no hay que llegar a ese pinche extremo. No. Entonces, las personas, claro que sufren, y sufren muchísimo. ¿Por qué? Porque es muy cansado estar experimentando estas alteraciones del estado de ánimo. Es muy cansado sentirte vacío. Es muy cansado. En el que todo el mundo te va a abandonar. Claro. Que tu familia, o sea, y que tus relaciones interpersonales no sean estables. O sea, eso. Otro nombre de TLP, por qué no sé, es Border, ¿no? Borderline. Ajá. Borderline. Oye, Espera, espera. Y nada más para terminar. Entonces, lo que hacemos en psiquiatría es tratar a las personas farmacológicamente. Para lo que te decía, en lugar de estar así con el estado de ánimo sube y baja, sino que tengamos un rango normal de, en lo que puede oscilar tu estado de ánimo. No les retiramos la personalidad. No les retiramos la capacidad para ser felices, la capacidad para experimentar tristeza, vergüenza. No. Simplemente, en lugar de que estés con estos picos tan brutales, entonces, te manejas en uno así, y al lado de terapia, entonces, la persona se va haciendo mucho más funcional. Ok. Entonces, son variables los fármacos que se pueden utilizar en TLP. Sí. Oye, y otra pregunta muy frecuente es, ¿todas las personas con bipolaridad van a ocupar litio en algún momento? Eh, litio... No. Casi ya lo están quitando cada vez más su uso, ¿no? No, o sea, litio es muy bueno. Litio es fantástico medicamento. El problema es que en México hay mucho desabasto. Ok. El laboratorio principal que hace litio tiene problemas ahí como con la cofepris y cosas así, entonces, hay desabasto de litio, pero litio es muy bueno, y un psiquiatra que sí sepa usar litio es fantástico, o sea, si te dejan litio, adelante, pero, por ejemplo, como a veces no hay, entonces se tiene que utilizar otro tipo de medicamentos como la motrigina, por ejemplo, o sea, como otros estabilizadores, claro. Yo me pasé a Valproato porque a mí el litio no me pegó tanto, pero nuevamente, o sea, cada caso es particular, cada persona es un individuo. Sí, no es una receta de cocina, de que todas las personas con trastorno bipolar necesitan litio, necesitan la motrigina y así tal, o sea, no. Ok. Oye, ¿qué efectos secundarios tuviste con el metilfenidato cuando lo consumías? O cuando lo consumías, o cuando al inicio? Bueno, deja tú el inicio, o sea, por ejemplo, ahorita algo que me pasa con, yo ahorita ya pasé de consumir de tradea a concerta y cambié porque el tradea me provocaba una ansiedad tremendísima, o sea, te sientes súper ansioso. A mí me pasó eso y he escuchado de otras personas que les pasa lo mismo. Ese es un efecto secundario de la ansiedad, te da como mucha ansiedad, pero puedes cambiarlo si cambias. ¿Y con el litio qué efectos secundarios? Con el litio como que yo recuerdo, porque eso fue hace ya muchos años, me sentía como ansioso, me sentía como muy apagado, como muy inhibido, y me subió cañón de peso, o sea, en dos meses pasé de, ya estaba con 70 kilos de obesidad, o sea, estaba gordito yo. Ok. Sí. Oye, y en algún momento no tuviste síntomas como ir mucho a la pipí, mucha sed? Empecé a tener muchos antojos, pero bueno, eso ya a la fecha, eso es mi tarón de Aquiles, la comida, eso creo que es mi litio, o sea, luego estoy ahí, pues qué molotes que la pesa. Lo digo porque el litio tiene un efecto secundario muy común dentro de medicina muy preguntado, que es la diabetes insípida nefrogénica, es decir, síntomas muy parecidos a la diabetes, que no tienen nada que ver por el nombre a la diabetes propiamente, que se caracteriza por mucha sed, mucha, este, iban mucho a la pipí, pero eso es porque ciertos receptores, en el riñón fallan, pero bueno, oye, pasa esto, y ahora cómo has llevado tus relaciones interpersonales, sobre todo las de pareja? Si lloras, nos daría mucho reino. Sabía que iba. Si lloras, mira, toque, toque. Qué bueno que me preguntas eso, o sea, te voy a hacer bien honesto, destaco en todas las áreas de mi vida, sobre destaco, pero honestamente sí, lo que más me cuesta trabajo a la fecha, es específicamente la relación de pareja, o sea, en el momento en el que empiezo a sentir emociones, sentimientos por la chiquilla, empiezo a sentir terror, o sea, empiezo a pensar mil cosas, no, de seguro voy a encontrar una mejor opción, yo ya estando consciente, que tengo una buena autoestima, que soy un chingón, que he hecho esto, 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 yo ahí me pasa, no, pues yo creo que voy a encontrar una mejor opción, tal vez no le gustó tanto, tal vez solo le gustó por esto, y qué hago, este, en un momento dado, hay de dos, o continúo, y empiezo a poner la prueba, empiezo a armar peleas, empiezo a armar discusiones de la nada, este, empiezo a hacer teatros, luego, todo con el afán de ver qué tanto, qué tan leal me es, o sea, es así de, güey, o sea, si de verdad vas, tanto te gusto, pues quiero ver que sí, pero la bronca es, y esto es algo muy de límites, pues terminamos alejando a la persona, porque la, la, la hartamos, entonces pues me pasa luego, me pasa eso, y ahorita ya lo que más me pasa es que luego es ya, salgo una vez, o ya ni siquiera concreto el salir una vez con una chica, que apenas voy a conocer, porque digo, sabes qué, qué hueva, o sea, no, no tengo ganas ahorita de estar lidiando con estas emociones mías, con que empiezo a pensar esto, con que pase esto, y pues sí, o sea, no es un aspecto muy sano, pero a la vez sí es sano, me, opto por refugiarme en mi trabajo, digo, sabes qué, güey, mejor toda esta energía y todo esto, que, que voy a dejar bien chingón a este perro entrenado, en algo que sí puedes controlar, sí, sí, exacto, sí, que voy a hacer ejercicio, voy a entrenar, y, y, y me refugio en eso, pero sé perfectamente que ando de maricón, que ando de collón, o sea, que no, no, estoy evadiendo algo, y si hay días donde digo, ah, changos, me gustaría este film, pues está acá con alguien en el sofá, viendo algo en Netflix, pero sí es, es la neta, para mí sí es muy complicado el ámbito de la pareja. A la bipolaridad, digo, pues sí, el TLP más bien ha limitado tus relaciones, oye, y qué ha sido lo más culero, como diría mi Dana Paola, qué has hecho en el TLP con una pareja, quizás, ay, no, ahora sí me pasé, que digas, no, le aventé esto, le hice este drama, lo, le, le reclamé por esto, o le hice esto. Mira, yo creo que la, y apenas hice un video de esto, y esto le va a ayudar, yo creo que mucha gente, en el 2020 tuve mi primera relación de pareja, donde sí me enamoré, y sí me dejé ir como gorda en tobogán, y fuimos el uno para el otro, en el sentido más tóxico posible, o sea, la combinación TLP con narcisista, narciso, ya sabía, y aparte, la cabrona era narcisista, maligna, el, no, el, el oculto, el, que no son, no es, ella no era, no era así de, véanme, y soy la mejor, no, ella era esta chica tímida, mustia se llaman, mustia, la verdad, mucho cuidado gente, porque está el narcisista, el típico que todos conocemos, pero está la versión contraria, el que está muy oculto, o sea, tiene un nombre, vulnerable, narcisista vulnerable, y luego chécalo, y estos, les digo cuidado con estos, porque ustedes, ustedes no se van a esperar, que son narcisistas, porque creen que solo existe en estos, pero entonces iniciamos, y pues los dos, ¿cómo se conocieron? Ponle un nombre, la que tú quieras, este, vamos a ponerle, Narcisa, Narcisa, la narcisista, nos conocimos allá en Cholula, por la pirámide, y, y si, tu aventación, si, o sea, la química fue como muy, inmediata, es que yo tengo una idea, todo lo que tú no hayas trabajado bien contigo mismo, todo lo que te falte por trabajar, te va a conectar cañón, con esa persona que te va a dar eso que necesitas trabajar, esas carencias que tienes, esos vacíos, y ella sí me dio pues todo esto, me dio mi desarrollo de personaje, o sea, sí, sí tenía, ¿por qué? ahí voy, eh, pues ya inició, y como buen border, pues, las emociones están muy altas, y en, yo así de, hay que vernos, hay que hacer esto, hay que hacer esto, y empezamos a platicar un chingo, y sentirnos súper conectados, los narcistas, los que hacen es el bombardeo de amor, los TLP, lo que hacen es, precipitar todo mucho, están sintiendo todo mucho, hay que hacer todo ya, hay que sentir todo ya, hay que todo ya, y pues es una combinación muy letal, porque este güey, por lo mientras, también está, está haciendo todo muy rápido, porque te está bombardeando, o sea, todo tiene un precio, o sea, que de la nada, se abran tanto contigo, y que te hagan sentir, la persona más especial del mundo, y todo esto, es porque, te están agarrando, y ese es el talón de Aquiles, del TLP, el narcisista, el narcisista, pero el, que sepan, que, 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 los toman en cuenta, pero así, o sea, demasiado, demasiado, es como, el TLP, ahí lo enamoras, sí, precisamente, como tenemos una bronca, con las emociones, y con la autoestima, por muchos factores, si llega una persona, y de la nada, te digo, wey, eres lo mejor, eres esto, esto, y a ti todavía, te falta trabajo, te desbordas, te desbordas, o sea, lo que me encanta, del trastorno límite, y al cuánto tiempo, se fueron a vivir juntos, porque eso iba a pasar, eso iba a pasar, y esto es muy narcisista, apenas, llevamos unos días saliendo, pero cada vez, o sea, yo llegaba a la pirámide, y la morra, ya estaba ahí esperándome, llegaba a mi casa, escenario del amor, llegaba a mi casa, y ella estaba esperándome, y yo así de wey, que pedo, pero decía, pero me gusta mucho, no hay problema, o sea, porque si, estaba medio psycho, eso, o sea, donde iba, ella ya estaba ahí, iba, o sea, sin planearlo, sí, apenas conociéndonos, eso es lo que hacen los narcisistas, entonces, llegaba allá, como la de, como el de Yu, pero en versión mujer, es literalmente así, o sea, y por eso es muy peligroso, este, este, este rollo, ella, ella, ya desde antes que nos conociéramos, ya sabía quién era, cómo me llamaba, qué lugares frecuentaba, oye, eso es como sociopatía, más allá de narcisismo, no, eso sí es narcisismo, y también puede ser sociopatía, pero es narcisismo, porque estos güeyes, lo que quieren es agarrarte de, y tenerte bien, bien acá, y por eso se aprenden cada aspecto de tu vida, entonces, y si yo le conté luego esto, amigos, cuando ya empezaron los problemas y todo, y me decían, güey, qué pedo, o sea, está medio loca la chica, y pues sí, o sea, luego yo le involucré en mi trabajo, y, o sea, le presenté, le presenté a algunos clientes, yo en esa temporada paseaba perros, llegaba un día a la lleve, estamos hablando de la pandemia ya, ajá, fue en pandemia, más, más, ahí se, la pandemia como la ayahuasca, hizo que brotaran muchas cosas, fue un hervidero de cosas, sí, no, 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 y, y bueno, o sea, un día, por ejemplo, pues, me vio en la pirámide, yo le dije, ando trabajando, quieres acompañarme, platicamos, y sí, y se aprendió los, donde vivían mis clientes y todo, y luego yo le decía, bueno, sociopatía, bueno, yo sería de esas, yo me acuerdo mucho de todo, desde la primera vez, pero no lo hago para perseguir a las personas, tú no eres un sociópata, a veces, el caso es que ya, ya en los siguientes días, pues, no sé, habíamos acordado que nos íbamos a ver el viernes, era martes o algo así, tenía que trabajar, llegaba a donde estaba mi cliente, y ahí estaba ella, y así, lo que empezó a hacer, fue, este, ya estar en todas las áreas de mi vida, y ya luego comenzó a quedarse a dormir en mi casa, y luego ya se quedaba durante días en mi casa, y una cosa que fue un foco rojo muy cabrón para mí, es que mentía y mentía, o sea, por como pasaba tantos días en mi casa, pues le tenía que mentir a su mamá y demás, y era experta mintiendo, yo decía, wey, si está mintiendo así, si tiene estabilidad, creo que esto va a pasar conmigo en un futuro. Oye, ¿y cuántos años tenía ella en ese momento? Ella tenía ahí como 19, o sea, aparte si llevaban 6 años, porque tú tenías 25, sí, 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 estaba, estaba, sí, a los 19, y es de Cholula, era de Cholula, no puedo, no puedes decir, ya llevas varios, esto que sea al final, te los vamos a dar todos. La verdad, no quiero ni mencionar ni quién es, ni nada, o sea, ya, 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 cada quien lo suyo, pero este, el caso es que sí influyó mucho ser border, en, en esta relación, porque precipité mucho todo yo, porque eran muchas emociones, este, porque la idealicé, o sea, ella era una chica que me dijo, yo, yo esto, esto y esto, y yo ha sido, wow, o sea, de por sí, pues lo que me dijo estaba muy chingón, siempre me ha gustado mucho relacionarme con personas, y con chicas que destaquen en un ámbito, y ella en este ámbito sí destacaba, muy cañón, y pues yo le empecé a dar como cualidades, muy, enaltecerla, la enaltecí, o sea, hasta tenía fotos ya de ella, de mi pareja, y, era una pareja perfecta, sí, perfectamente tóxica, un joker y una harley queen, o sea, y, y nada, este, ahí influyó mucho las desventajas que te da como borderes, o sea, que tu, tu descontrol emocional, tu idealizar, y eso te da, te da totalmente en la madre, o sea, pues no hay bronca si te metes con alguien normal, el normal capaz te va a decir, wey, qué pedo, o sea, apenas me conoces y ya quieres, tal vez que seamos pareja, tal vez este, me estás diciendo que yo soy esto, y apenas me conoces, vete al diablo, no te van a usar, no nada, pero, ah, te metiste con un narcisista, el narcisista va a estar feliz porque lo estás idealizando, porque le estás dando toda la atención del mundo, porque tus emociones, te amo, y yo le escribía como loco, ya sabes, cartas, poemas, todo, no, los narcisistas, atención, admiración, alimento puro, idealizar, o sea, oye, y, ¿cuánto tiempo duraron? Duramos como un año y algo, pero si se puso bien, ¿y qué fue lo más tóxico? Justamente, porque yo creo que ahí fue, tocar el fondo fue lo que hizo que se separara. Lo más tóxico, ok, solo voy a mencionar este aspecto, porque en serio, o sea, como dije, mis redes sociales las abrí para ayudar a la gente, y en serio, sí deben de tener mucho cuidado, si ustedes tienen estos trastornos y se meten con un narcisista o algo así, no me gusta hablar mucho de esto, porque cuando la gente escucha y ve mi apariencia y me dice, ¿cómo es posible que tú hayas tolerado algo así, cabrón? ¿Qué poco hombre eres? Pero un día me agarró a golpes, me dio tres puñetazos y una patada, este, yo no la golpeé, porque no quería hacerle daño, este, y nada, o sea, y, eso fue de las cosas más graves, entre también, este, de que me dejaba de hablar de la nada, que me daba señales mixtas, este, que yo también creo que me fue infiel, o sea, yo también tuve lo mío, o sea, quiero aclarar eso, yo me hago responsable de muchas cosas, y apenas hice un video sobre esto, quiero que entiendan que si ustedes se mezclaron con un narcisista, en mi perspectiva es, muchas veces, sí, son muy buenos manipulando y sí todo esto, pero muchas veces tiene que ver con una responsabilidad suya, de cosas que no han trabajado, baja autoestima, o sea, entonces yo, yo sí me considero en un 90% responsable de lo que pasó, no puedo decir que ella es responsable de algo, porque para empezar los narcisistas, los sociópatas y los psicópatas, no conciben la existencia del otro, no les importa, les das igual, empatía no hay, o sea, no hay empatía, perdón por interrumpirte, recordemos también que hay rasgos de personalidad, no porque por ejemplo una persona pueda tener algunos rasgos de narcisismo, quiere decir que nos va a tratar así como lo acabas de ejemplificar, o sea, eso ya es como un franco trastorno, entonces, una cosa es tener como ciertos rasgos de algunas cosas de personalidad, y otra ya es una disfunción franca, y eso es un trastorno de personalidad, sí, pero sí, pues lo más duro fue, fue por ejemplo, o sea, ya hubo una vez algo de violencia, y, y, pero deja tú la violencia física, creo que lo peor que, que puedes vivir con un narcisista, es que de la nada te quita todo, de la nada tú pasas de ser lo, que, porque ella me decía que éramos uno, que era su mamá, gemela, que me amaba, que yo nunca la podría amar, como porque también te dicen esto, nunca vas a poder amar, a uno de ellos, este, como, como, como tú lo haces, que ellos te aman de una manera que tú no podrías, este, y de la nada, pum, te quitan todo, y también te hacen el gaslight, o sea, creo que es una de las cosas más fuertes, cada vez que yo me daba cuenta que me estaba manipulando, que estaba mintiendo, que me estaba abusando, que no estaba siendo responsable, no, o sea, ya ves, ya vas a empezar otra vez, tú, tú eres el que siempre inicia esto, o sea, ya ves, y me volteaba todo y, y demás, pero nuevamente, lo que sí quiero aclarar es, yo sí me considero en mayor, la mayor parte posible responsable de eso, o sea, tomo, tomo responsabilidad de haberme mezclado con alguien tan bajo, o sea, tan, tan destructivo, tan oscuro, y fue porque precisamente todavía, porque aclaro, cuando me mezclé con esta chica, yo ya, ya me había andado de alta en terapia, como dos años antes, yo llevaba años en fármacos, yo ya estaba iniciando mi carrera como entrenador de perros, yo estaba con un físico bien chido, y alguien diría, pues cómo es posible que tú, con todo esto, te mezcles con alguien así, porque, y esto, de esto apenas hablaba en un video, no eres suficiente, o sea, las personas con nuestras condiciones, tienen de verdad una chamba de por vida muy, muy fuerte, y aún con tanta chamba, tantos años de terapia, trabajo y demás, van a tener tropiezo, tropiezos, 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 muy, muy fuertes, y, y van a meterse en estas broncas, pero tienen que asumir responsabilidad de eso, y aprender y seguir adelante. Oye, y, ya nada más para ir acabando, para señalar algunos términos que dijimos al inicio, tú decías algo, de despersonalización, doctora, vi que es la despersonalización, despersonalización es cuando la persona, la vivencia de la persona, es como si no fuera ella misma, o sea, como si hubiera alguien que está tomando las acciones en mi lugar, ok, pero eso no es como una cuestión como de psicosis, o de estar fuera de la realidad, sino es como más bien, eso se da en estrés postraumático, y en trastorno de personalidad, y también hay que destacarla de la desrealización, que es más bien como el entorno en el que estoy, es el extraño. ¿Y cuáles son las, porque muchos aquí se están preguntando, ¿cuál es, o por qué da la bipolaridad? Yo ya nos dijiste que son muchos factores, pero hay un factor determinante que diga, ah, esta alteración genética, o este cambio en el cromosoma, o estos factores también determinados para que alguien tenga bipolaridad? Realmente te digo, y eso es bien puntual, un gen que se haya aislado, que se haya identificado como, este es el culpable de, no sé. Se han encontrado correlaciones y demás. Sí, o sea, grupos de genes, que te pueden predisponer sobre todo para esquizofrenia, y para trastorno bipolar, pero por ejemplo, si tú ya tienes antecedente de que, madre con depresión, abuelo con consumo de sustancias, padre con consumo de alcohol, entonces ahí, como todas estas cosas, se pueden ir, se pueden ir como correlacionando para que una persona desarrolle un trastorno mental, entonces esquizofrenia, antecedentes de esquizofrenia y antecedentes de trastorno bipolar, muy probablemente tengas tú también alguno de estos, de estos trastornos, entonces por eso hay que cuidarnos mucho, o sea, evitar el consumo de sustancias, o sea, sobre todo como todos estos alucinógenos, mantenernos alejados. O sea, hongo, mota, incluso cigarro, alcohol. Es que una gota de alcohol, te dan la madre. ¿Tú actualmente tomas alcohol? No. Nada, no consumes ninguna, en ninguna sustancia recreativa. El hongo. El hongo, nada más, el hongo, el champiñón. Oye, y ya, porque tal vez haya personas que no sepan que es la ayahuasca, ¿cómo fue que te la vendieron a ti? Bueno, yo la conocía, porque siempre me interesó mucho el tema del chamanismo, Jacobo Grimber. Ajá. Te voy a invitar. Voy a desaparecer. Javier Santoyan. No voy a desaparecer, casi hablo, ¿no? Como Grimber. Este, ¿pero qué me preguntaste? ¿Conoces a Javier Santoyan? Es un físico que tiene un blog de, date un blog en YouTube. No, lo vamos a traer porque con él voy a hablar sobre el chamanismo, es físico cuántico. Ok, ok. Pero, justamente, voy a traer un experto en física cuántica, porque, sus ridiculeces. Pero bueno, estás interesado en el chamanismo. Sí, y tenía curiosidad de probar en algún momento, pues, peyote, ayahuasca, ya desde como mis 15, 16 años. Y, pues, un día de la nada me dijeron, ah, pues, pues, pues. Y la ayahuasca fue la primera de estas sustancias que probaste, o ya habías probado alguna otra? Yo he probado antes mota. Ok, y con la mota no pasó nada? Está en la mota, yo noté que me dio en la madre. ¿Cómo qué? que sí influyó. Este, pues, por ejemplo, si fumo, me empiezo, hay más probabilidad de que pueda desarrollar un cuadro depresivo. Ok. Ajá. Igual si tomo, siento a los siguientes días como, y bueno, tal vez eso va además desde lo límite, me siento con menos energía, más melancólico, o sea, si yo puedo estar todo normal, funcional, con los estados de ánimo así, chidos, si tomo, me voy de peda o algo, o tomo solo dos cervezas, la forma en la que me, me, me golpean los siguientes días es que ando con el ánimo bajo, tal vez empiezo a estar triste y digo, wey, pero muy triste. Y, es por eso. Ok. No vale la pena. No vale la pena. Oye, y la, llegas a la ayahuasca, ¿qué preparación te dijeron que tenías que tener? Que como dos semanas, con dieta vegana, creo. Sin relaciones. Este, creo que también sin sexo, y cosas del estilo. ¿Y cuánto te cobraron? Estamos hablando hace... Dos quinientos. Dos quinientos. Estamos hablando hace... Eh... Yo creo que actualmente cuesta como siete baros, yo creo un ritual, cinco baros. ¿Y qué? Para la, la chamana egresada de la Ibero. Ay, nos ridículas. Blanquita, que es chamana. Ridícula, por favor. La white chicken, que da sus rituales de ayahuasca. Señora, por favor, ¿quiere estudiar? Métase a farmacología, estudie química o medicina. No, y está de huevos, porque tienen 40 weyes ahí en un cuarto. Y riquillos. Como madres... No, pues deja eso tú, o sea, o sea, como madres atiendes a 40 weyes, algunos con trastornos, vomitando, otros con diarrea, porque el siguiente día del viaje vi los baños, estaban repletos de diarrea. Este, o sea, como atiendes a 40 personas, viaje de ayahuasca, ¿cómo les das tu atención? Y aparte eres un white chicken acá, egresado de la Ibero. O sea, güey, no mames. Lo menos, o sea, la pendejada más de donde que he visto esto de esta moda de la ayahuasca y todo. O sea, está prostituidísimo, porque tiene, como dije, o sea, tienen sus cosas buenas, pero, o sea, ya se sacó totalmente de contexto. Sí, digo, yo ya tengo el video ahí de la ayahuasca. Voy a invitar a Yeshua Shaman para que venga aquí al podcast a hablar. Pero los pocos estudios que hay están hechos más en Brasil, que es un sitio donde se cultiva o se da más la ayahuasca y solamente se ha visto en poblaciones muy pequeñas y como opción de tratamiento ante ansiedad y depresión refractaria a mínimo tres. Tratamiento. A tres líneas de tratamiento. Entonces, no se anden prescribidos, porque aparte es como cualquier, como la moringa, que baja para la, ayuda para la glucosa, pero no se sabe a partir de qué dosis, los efectos secundarios. Bajo qué preparación, la concentración. Y ahora quien te la está vendiendo, quién sabe cómo la habrá preparado. Cuando tú vas a la ayahuasca, a ti ya te la dieron ahí preparada, porque es como un tipo atolito, ¿no? Cómo, cómo, cómo llegan o te la dan en un vasito, cómo, cómo fue el ritual. Tenían ahí como su bote o su jarra, no sé cómo era, ya no me acuerdo bien, porque tenía mucho tiempo. Iban, la van sirviendo en los vasos y pues si no te pegan el primero, tú quieres un, Yo, yo, yo de hecho creo que tomé dos. ¿Y al cuánto tiempo te dio él? Como una media hora después, su puta madre. ¿Y qué fue lo que sentiste? Lo primero fue, este, cuando respiraba, yo sentía que todo mi cuerpo se expandía, o sea, ven estas imágenes de desérticas, que todo el piso está como rasgado, está como abierto. Yo sentía que mi cuerpo tenía como esa textura y que se expandía así, me sentía como eso. Y luego me volteo y veo una pinche serpiente, o sea, una serpiente así rodeándonos, o sea, el cuerpo, no la cabeza, sino así. Y yo, oh la madre, ¿qué es esto? Pero todo muy padre ahí con las alucinaciones y de repente, pues veo todas las risas, los vómitos, y yo, wey, esto, esto está medio raro, o sea, como que la gente está medio, como que todos están muy alterados y empecé como a sentir, empecé a sentir una sensación de que me iba a morir, porque iba a venir lo que llaman la muerte del ego, o sea, pasa eso con este tipo de psicodélicos, y dije, ¿sabes qué? A la mierda, yo no quiero este mal viaje, conscientemente voy a tratar de dormir y uff. ¿No pudiste? No, no, si pude me dormí y el viaje fue en mis sueños. ¿Qué soñaste? Que nada era real, veía puras espirales. Como mandalas, ¿no? Dicen. Ajá, mandalas espirales, pero como que todas las imágenes a la vez me comunicaban información, ¿sabes? De que esto no era real, que todos éramos una sola cosa, un solo organismo, que de esto hablan mucho en religiones y demás. Tiene aspectos muy interesantes a estudiar, en el budismo, en el budismo hablan de eso, o sea, que todo está fundido, que no existe como la conciencia propia, que tú, ¿cómo te llamas? Perdón. Abigail. Abigail, que Abigail no existe como Abigail, ni tú, Octavio Dog, ni yo, Emiliano, o sea, como la latice que decían. Que es un engaño eso, y que todos éramos una sola cosa, y veía cosas del estilo, y yo así de, what the fuck, ¿qué es esto? O sea, de hecho, por eso me hice este tatuaje, o sea, sí me marcó mucho, o sea, si te das cuenta, es una espiral, y quería darle como esta sensación de fractal, o sea, está como, y ya. ¿Y va este en relación a esos sueños que tenías? Este fue mi primer tatuaje, o sea, al sueño que tuve, al viaje que tuve, en esa experiencia. ¿Y ese fue el primero? Sí. ¿Y te lo hiciste al cuánto tiempo de la ayahuasca? Como unos dos, tres meses después. O sea, eso para que veas, me lo hice como una forma de encarcelar todo lo que me despertó. Porque muchos refieren que a partir de la ayahuasca, es como, abrí mi mente y pude ver desde otras realidades, que eso te lo da la terapia, ver desde otras perspectivas una misma situación. Sí, güey, no necesita meterse hongos para ser buenas personas. mira, yo cuando hablé sobre la ayahuasca, y di mi reflexión, les dije, es que esto que muchos repiten después de la ayahuasca, es que se abrió mi mente, vi desde otras cosas, la perspectiva de varias situaciones de mi vida, es que de verdad, yo lo vi eso con, en esta última vez que tomé el fármaco, y que estuve yendo a terapia mucho más consciente, de verdad, era, o soy más capaz de ver una situación, y a que me pegue, ahora ya la puedo ver como Doctor Strange, cuando agarra las cosas, pero siento que con la ayahuasca, quien no tiene la preparación desde una terapia, es como no sabe qué hacer con ese conocimiento, ese conocimiento, y justamente lo platicaba con Roberto Martínez, cuando fui, me decía, es que no solamente es que te responda a las preguntas, qué preguntas le vas a hacer a la abuela ayahuasca, como es, a ti te decían lo de la abuela ayahuasca, y que el abuelo, y que se te va a presentar, ay no sean ridículos por favor, pero entonces tú no quedaste con esta sensación de satisfacción, que queda la mayoría de las personas, el primero, segundo día, y después ya, se fundió todo, y algún mensaje final que nos quieras dar, ante todo esto que hemos platicado el día de hoy, vamos a bajarle al estigma, vamos a bajarle al miedo, a ir al psiquiatra, a ir al terapeuta, este, y vamos a informarnos más, muy bien amigo, y algún mensaje final que le quieras dar a la audiencia, por supuesto, gente como dije, las redes sociales que abrí, son precisamente para ayudar a la banda, que tenga estos trastornos, y poder mostrarles un panorama distinto de éxito, por ejemplo, no solo de que puedan llegar a ser como una persona normal, sino que hasta pueden hacer cosas muy chidas, negocios, y el objetivo de mis redes sociales, es con el contenido, si les sirve, si no está bien igual, es que en unos días, en unos años, ellos me puedan hablar y decirme, ya puedo tener una pareja, ya pude tener una familia, ya abrí un negocio, cabrón, ya no me quise suicidar, ya pude salir adelante, sí se puede, o sea, eso es lo que quiero lograr con mis videos, con mis testimonios, entonces bueno, eso sería lo. Oye amigo, y yo sé que está de más esta pregunta en ti, pero la tengo que hacer, porque siempre acabamos con esto el podcast, ¿cuál de todos estos, o de estas vivencias, de estos diagnósticos, cuál fue el diagnóstico que cambió tu vida? ¿Qué cambió mi vida? ¿El momento tal vez que tú digas? ¿Cambiar en qué sentido? En el que tú quieras que digas, a partir de este punto, ya no hay un punto de inflexión, a partir de aquí, se desembocó algo que cambió completamente el destino, o si no hubiera pasado esto, o si no hubiera llegado este diagnóstico, yo no estaría en este punto. Yo te puedo decir que para mí fue la de, en mi segundo episodio de depresión, a partir del 2016, justamente cuando estaba en el segundo año de la especialidad, fue el diagnóstico que cambió mi vida, porque a partir de ahí surgió Mr. Doctor, fue Tom Carvacio, y de ahí rebotar, y fue otra cosa completamente distinta. Sí, yo creo que fue cuando me diagnosticaron bipolaridad, y se me desarrolló la personalidad límite, por la cuestión de que ya empecé a pensar en suicidio, que de verdad ya mis estados de ánimo sí se desbordaban, eran extremos, eran muy volátiles, duraban mucho, entonces sí, ahí me di cuenta que ya, la forma en la que vivía, ya era otro capítulo, ya todo iba a ser muy distinto. Perfecto amigo, pues ese fue el momento, el diagnóstico que cambió tu vida. Amigos, ya saben, los pueden encontrar en todas tus redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar Abby? En Instagram como doctora Abby Adame. Muy bien, ¿y a ti amigo? Ok, para toda esta cuestión de los trastornos, me pueden encontrar como un border, un border, en inglés border de límite, bipolar exitoso, y por si quieren entrenamiento de perros como Emiliano Hegner Dog Trainer. Joder, la gente de todos modos te escribe, oye, ¿y lo de mis perros? Ahí les contestaremos. Muy bien, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, darle like a este video, compartirlo, suscribirse, y nos pueden escuchar tanto en YouTube como en Spotify. Y pues nos vemos hasta la próxima. Adiós. Y ahora sí, como detrás de cámaras, los toques, porque si le das a los toques, mira, habrá personas. Soy límite, venga, venga. Hoy te gusta sentir el dolor. Vámonos. Oye, y ahora, ahora la terapia de electrochocs ya no es opción. Sí, y funciona muy bien, sí, claro. A ver, el Quique que venga acá, ¿cuáles serían los criterios? Porque acá todavía no siguen escuchando, eh. A ver, no, a ver, ¿cómo es? Ah, yo agarro lo de la mano. Sí, sí. Ah, pero primero en cero. ¿Qué es esto? El antro. Agárrense de las manos. Ahí está. Ahí está. Ah, entonces, ¿cuáles son los criterios? no tengo miedo. No, por poquito. A ver, ¿cuáles son los criterios? Los criterios. Para que una persona con bipolaridad, depresión, depresión refractaria a tratamiento, lo que habíamos dicho de... Ay, ¿ni se siente nada? ya. Sí, hay que ponerlo en el cerebro para ver a quién se le desborda. A quién se le deschaveta. Depresión refractaria a tratamiento, depresión en el embarazo, y entonces, valoras... Venga, venga, venga. Sí puedo, sí puedo. Ah, ¿cuál primero? Ese fue el primero, falta, son cuatro. La depresión, ¿qué otro? Depresión refractaria a tratamiento, o sea, de que ya tuviste varios ensayos a buena dosis, buen tiempo, y no funciona, o depresión en el embarazo. Entonces, o sea, sí, es muy seguro el TEC, o sea, real es muy seguro. Si una pasada con su pancita puede recibir terapia de electrochocos. Sí, porque los medicamentos pueden resultar contraproducentes, entonces mejor si nada más estamos afectando, si nada más estamos afectando el cerebro, entonces nada más aquí al cerebro, o sea, no se va a ningún lado sistémico. Trastorno bipolar, sobre todo manía, que no cede con el tratamiento, también ahí. A ver, vamos al último. Vamos a ver otro más. Pero a ver, cuida amigo, ponle desde el cero. Para que no. Va, a ver, ¿cuál es la relación? Ahora va a aparecer. Sí. ¿Cuál es la relación o cuál es la explicación de que los artistas tengan estos trastornos psiquiátricos? O sea, ¿por qué? ¿Por qué Van Gogh? O sea, ¿por qué yo estoy loquito también? ¿Por qué tú también estás así? O sea, ¿qué relación hay? ¿Has leído algo en relación con esto? Sí, hice investigaciones. O sea, los trastornos, precisamente creo que empiezan a condicionar como los intereses y la sensibilidad que tienen las personas. Ok. Y un medio en el cual se desarrollan y lo sacan es el arte. Ok. Entonces, por ahí lo sacan. ¡Ah! ¡Ay, 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 ¿Hasta cuál llegamos, amigo? ¿Hasta el nueve? O sea, el nueve. O sea, el más alto. Ay, no. Somos de unos campeones. Oye.